Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Te había mandado dos historias Por ahí se hicieron muy largas Pero nunca me voy a olvidar Yo soy perito forense Recibido Trabajo para la segunda de la NUS Mi nombre es Germán Tampoco quiero dar mucha explicación sobre esto Pero lo más impactante que vive en mi vida Mirá que he visto cuerpos Ya como asado con amigos del trabajo Y no nos pasa nada Nosotros tenemos que saber lo que Ahí no existe ni Dios ni el diablo Existe una secuencia que tenemos Un NN que tenemos que tratar de resolver Para hacerlo sencillo Pero yo vi una persona Más de 17 horas muerta Que estaba muerta Levantarse Abrir los ojos Hizo dos pasos Y se desplomó Nadie de mis profesores Porque todo esto lo hemos contado Eso era mi época De estar en el amorgue Y en el laboratorio Nadie se puede explicar Como una persona Estando muerta No es aire Porque el movimiento Es muy poco el de aire Se levanta Abre los ojos Camina dos pasos Y se desploma Estando muerta Esa es mi historia Yo he llamado Muchas veces Porque he tenido Muchos sucesos paranormales No de la muerte Con mi abuelo Con gente muy cercana Y recién mandé uno Pero duró ocho minutos Y no lo podía mandar Así que Nada Yo te digo Que yo vi Un muerto De 17 horas de muerto Y no tenía Estaba ya fallecido Levantarse Y caminar dos pasos Con los ojos abiertos Y desplomarse Y eso me quedó Muy marcado ¿No? Porque 17 horas muerto Aparte En la secuencia Que murió Murió incendiado Estaba casi Semicarbonizado Casi Un 40% Estaba todo quemado Y la impresión Que me dio Me hice Vegetariano Por un tiempo Por el susto Digamos un susto De los compañeros Es más allá Nosotros tenemos armas Usamos armas Reglamentarias Pensábamos que era un zombie Pero hizo dos pasos Y se cayó Se desplomó Y seguía muerto Obviamente Aparte por La muerte Que tuvo él Que fue Casi Carbonización Fue muy difícil Ver eso Es como No sé Muy raro No fue aire No fue gases Ni nada Porque se levantó A abrir los ojos Caminó Y se desplomó Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hola Héctor Mi nombre es Germán Yo ya había hablado De un par de cosas Paranormales Que me pasó En la vida Más que nada Con mi abuelo Que lo amo Y lo sigo amando Y lo recuerdo Siempre A mi abuelo Y a mi vieja En el corazón Pero También Tengo Una historia Paranormal Que fue Muy Muy complicada En mi vida No sé Tenía 15 años Me había enamorado De una chica Mucho más grande Que yo La pieba La pieba Me pegó onda Y con el tiempo Empezamos a salir Pero bien Yo ya tengo 40 años Estudio Química Forense O sea Estoy en otra Y bueno Y lamentablemente Ella falleció En un accidente Pero Yo soñé El fallecimiento De ella Dos días antes Y me desperté No olvidate Tenía 15 años Me desperté Exaltado Y ella Si De viaje Por unos días Con la familia Y bueno Yo soñé Que chocaba el auto Y ella moría Y vi 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 Como moría Entonces Yo estaba saliendo Ya hace un tiempo Con ella Y bueno Y Se lo cuento Se lo cuento Y le digo Sabes que soñé Que vas a tener Un accidente Me dice No seas No seas un forro Como vas a decir eso Si vas a tener Un accidente Leila No vayas No vayas No salgas Porque vas a Tu familia Y vos van a tener Un accidente De auto Bueno Pasaron Unos días Cuando se tuvo Que ir Se fue Y Me llamó Se fueron A Mar del Plata Y bueno Me llamó La hermana Al día que se fueron Me llamó A las 3 de la mañana Porque Mi 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 primera muerte Ni una hermana Diciendo que Habían tenido Un Un accidente De auto Que se tenía que ir Corriendo para allá Obviamente Yo Estaba Así Mi mamá me dice No te vas a mover de acá Que no Que no Me fui con la hermana Y exactamente Como terminó Mis sueños Terminaron Ellos en el accidente Por eso Por eso Me dediqué A químico forense En mi vida Fue muy perturbador ¿No? Porque después Vino la depresión Bueno Tuve Un tiempo Metido en el consumo Y bueno Y eso Me dejó muy marcado ¿No? Soñar con la persona Que Era el mismo escenario Como estaba El auto chocado Encima se prendió fuego Y yo Y yo lo había soñado Tal cual Tal cual Fue el accidente Y bueno Después De mucha terapia De pendejo Aprendí A vivir A amar A dejar Las sustancias ¿No? Porque Fue muy duro Fue mi primer amor Y dicen que el primer amor Duele más que nunca Y muchas veces Tengo Esa 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 cosa De que Me puedo comunicar Con ella En un sueño Y siempre Cuando sueño con ella Me advierte algo Es como Cuando sueño con ella Ya sé Que no tengo que salir De mi casa Salvo que Tenga que ir a trabajar Pero La verdad que Me quedó muy marcado De ahí No tuve nunca más miedo De los muertos Y como que pude separar No No es una decisión De uno Si no Es el trabajo Con el tiempo De los años Te hace saber Que lo que estás analizando Es un cuerpo En una circunstancia NN Sospechosa No Yo me quedé muy impactado Yo tengo mucha conexión Con un poquito Con el más allá Y Y lo más loco Que soñé Cómo chocaban Cómo se daba Todo el auto vuelta Cómo se prendía fuego El auto Y tal cual Me dijeron los peritos Después De las autopsias Fue tal cual Como lo soñé yo Y de ahí Me hice perito Forense Estudié 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 Me recibí En la secundaria Estudié Con tratamiento Con mucho amor De mi mamá Porque yo estaba Destruido También en el consumo Había empezado A consumir No cualquier Faso Pero no Sustancias Graves Pero Fueron dos años De depresión Total Y bueno Y la vida Me regaló Después otra persona Que la conocí Ahora es mi ex Que la quiero mucho Y tengo un hijo Con ella Que lo amo Y Le puse Manuel Para protegerlo Porque Manuel Significa Dios Con nosotros Pero cuando tengo Una pesadilla Así Me pasa En el trabajo De ver La verdad Que uno se hace Vegetariano Con esto Con el trabajo Los primeros tiempos Del trabajo De campo De estudio Y de laburo No querés comer Ni un churrasco Pero Te encontrás Con cosas Que te replanteás Como diciendo No podría ser Suponete Gente que chocó Embarazadas Que por el mismo Impacto Explotó La panza Y salió El feto Y vos decís No No puede ser Y si Pasan cosas Muy locas Y vos sabés Que cuando Cuando Bueno Tengo una De esas Esos sueños Así De un choque De algo Al otro día Me llaman O a la hora O a la Porque yo tengo Trabajo Cuatro días Por tres Tengo tres descansos Por cuatro días De trabajo Son doce horas Pero si tengo Que estar En un Incidente El más cercano Tiene que El perito Más cercano Tiene que ir Por eso Hace primero Barrido De la policía Bueno Y vos sabés Que me pasó Un par de Dice Soñar Más allá De lo De mi ex Leila Que tengan Que Dios Te ampare Porque la verdad Que fue muy triste Cuando tengo Un sueño De un incidente Y no es Y no es un choque Obvial Por ahí Es una explosión Y alguien Resulta Tal cual Como lo soñé Me acerco Y está tal cual La escena Medio loco ¿No? Es como decir Pero la puta Y bueno Porque me dediqué Pero ya hablé Con un par De profesores Y amigos Y yo sigo Haciendo Terapia Porque para este trabajo Necesitas tener Un respaldo terapéutico Y bueno Me dicen Tenés un don A mí también Me ha pasado De soñar algo Y al otro día Se da Pero bueno Lo que más Lo último Que me pasó Fue hace Dos meses Soñé Que Viva una pareja Y chocaban Y la mujer Estaba embarazada Y bueno Como te dije Del mismo impacto El bebé Salió desprendido El feto Porque estaba De seis meses Todavía no estaba Era un bebé Bueno Y eso es lo que Nos hace mucho En la policía Y más cuando Te dedicas a la forense Es decir Bueno Acá No existe Dios No existe el diablo Existe el hecho Que hay que resolverlo Pero A muchos compañeros Les pasó Lo mismo De tener sueños Premonitorios Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Mi experiencia Mi experiencia Más o menos Arranca cuando Cuando me tengo Que mudar Me tengo que mudar De casa Porque alquilábamos Con mi pareja Una casa Era una casa nueva Hace un año y medio Que estaba construida Y bueno Fui a verla Fuimos a verla A mí no me convenció Porque tenía una energía Horrible Más allá de que De que era nueva Tenía una energía horrible Pero era la única No había otra casa En todo el pueblo No había otra casa Para alquilar Así que bueno Decidimos mudarnos Tuvimos que limpiarla Muchísimo Porque la gente Que vivía ahí Era extremadamente Murienta Y la casa Estaba muy 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 Sucia La casa El patio Era un desastre Todo Así que cuando Terminamos de arreglar La casa Este Nos mudamos Tenía una energía Fea Aunque era nueva Rarísimo Pero bueno Como era nueva La casa Yo jamás me imaginé Que podía llegar A tener algo raro Bueno Nos mudamos Era enero A los días Yo me despierto Una mañana La pieza La ventana Empieza a dar Para el patio La casa Es un detalle A destacar Que la casa Atrás Seguía el campo O sea Estaba en el final Del pueblo Tenía vecinos A los costados Nada más Atrás era todo campo Bueno Me despierto Y siento un hombre llorar Pensé que estaba Bueno Entré dormida Me despierto Me siento En la cama Sigo sintiendo El hombre llorar Era un sollozo No era un llanto Era un sollozo De un hombre Como si estuviera sentado Ahí en la ventana De mi pieza Al lado mío Del lado del patio Hasta que bueno A los segundos Más o menos 15-20 segundos Lo dejé de sentir Lo dejé pasar A los días Me despierto Otra vez igual Yo no estaba soñando Porque yo me despierto Con los ojos cerrados Sintiéndolo Me levanto Me siento En la cama Yo no soñaba Realmente Se sentía un hombre llorar En la ventana De mi pieza Los vecinos No podían ser Porque las casas Que estaban al lado Estaban Como en contrario Digamos Los patios No sé No era que estaban Pegados Y se sentía O sea El llanto Se sentía Ahí en la ventana De mi pieza Bueno Lo dejo pasar Pasa Transcurre el verano Este Un día estaba En la pileta En el patio Y En el fondo Del patio Dividía Mi terreno De donde continuaría El campo Donde continuaría El campo Lo dividía Una Unos arbustos Digamos Unos arbustos Altos Este Y bueno Estaba en la pileta Y entremedio Veo la sombra De un hombre Parado Como mirándome A mí Yo en el momento Rajé de la pileta Creí que Era un tipo Que estaba ahí atrás Espiándome Casas ahí atrás No hay No hay nada Hay campo Entonces yo Digo Que se yo Hay un tipo Espiándome Me pegó un susto Bárbaro Hasta que después Bueno Me metí a la casa Cuando me puse a pensar Me di cuenta Que no podía ser Porque Era plena Luz del día Daba el sol Entonces O sea Tenía que ser Tendría que haberlo visto Tendría que haberlo visto La ropa La cara Algo Y era toda una silueta negra Empieza el invierno Yo en total estuve un año En esa casa Empieza el invierno En el invierno No pasó nada El invierno transcurrió Sin nada Bueno Llega otra vez Verano Llega otra vez el verano Cuando llega el verano Todo lo que pasó Siempre pasó En la misma fecha En los mismos meses Llega el verano Otra vez enero Febrero Serían mediados de enero Bueno Llego una Tardecita Tipo ocho y media Nueve de la noche De gimnasio Me baño Y me siento en el patio Me siento en el patio Me pongo a volver Con el celular Y en eso siento Una En el fondo En el fondo Del patio Ahí donde están Los arbustos Al fondo Donde del otro lado Ya está el campo Siento La música De una cajita musical Pero no de una común De una cajita musical De las antiguas De esas que Para que Le tenés que dar manija Y mientras más Más manija le das Más rápido Suena la musiquita Y mientras menos manija Le das Más despacio A la musiquita Bueno Era exactamente así Por ahí va más rápido Por ahí va más despacio Me paro Me siento a escuchar No la escucho más Bueno Vuelvo a la mía Otra vez No se escucha más Cuando vuelvo a la mía La vuelvo a escuchar Cuando me paro Para prestar atención No se escucha más Y así Me pego un cabazo bárbaro Me metí adentro de la casa Porque faltaba Para que llegara Mi pareja a trabajar Me meto adentro Y me pongo En la ventana de la pieza A querer escuchar No se escuchaba más Cuando me acuesto Se empieza a escuchar otra vez Bueno Yo ya tenía un cabazo Infernal En ese momento Otra cosa más Fue que mi suegra Me contó con el tiempo Que cuando ella Me iba a arreglar El patio Una vez la agarró La vecina La invitó Porque eran conocidas La hizo pasar al patio Ver las plantas Que se yo Y la vecina le dice ¿No sentí Ese olor a podrido? Dice Porque mi hijo Siente un olor a podrido Y se siente El olor a podrido Dice Pero no pudo descubrir De dónde sale Mira dice Se siente acá el olor Y el olor se sentía Contra el paredón De mi casa O sea que era como que Venía del lado de mi casa Justo en un lugar Donde De mi patio Había un montículo De De escombros De escombros Que se ve que Serían de cuando Se construyó Esa casa nueva O sea a lo mejor Eran escombros De una casa antigua Que había en el lugar El olor a podrido Salía Justamente De ahí Pero No había nada No había nada Que se pudra Ni nada podrido No había ni un animal Ni comida Ni nada Así que bueno Nada En esa casa Algo raro había Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Si escuchas ruidos En la casa del lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop Ciento uno cinco Ocho y veintiocho Como sabes Para hablar en vivo Con nosotros Podés marcar el directo De la pop Cuatro quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Cero once Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Desde el interior Fuera de la capital Federal Cero once Primero cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Llamas en vivo Contas tu historia paranormal Tu experiencia sobrenatural Te llamamos nosotros a vos Así que no es que vas a tener una comunicación costosa Hace un llamadito corto Al cuatro Quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Respondemos tu llamado Tomamos tus datos Te ponemos al aire Y contas tu historia También por whatsapp Desde ahora y hasta las doce de la noche Dejamos de usar el whatsapp de la pop Y empezamos a usar el whatsapp paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Ese es el whatsapp paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Recibimos tu audio de whatsapp Un par de minutos Grabas tu audio Relatas tu historia Si vos no tenés historias Podés transformarte En un recolector O recolectora de historias Pedile a tu gente Por whatsapp Tus compañeros de trabajo De colegio De facultad De tu familia Que te manden audios Relatando esa experiencia Paranormal Que siempre cuentan O que te comentaron Una vez que te llega el audio Reenvíalo al whatsapp paranormal Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres También podés escribir tu historia No te animás a ponerle voz Te pones nervioso Nerviosa Bueno Escribí tu historia Y nosotros la leemos al aire Mándala por whatsapp Al once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Seguime en instagram En arroba hectorlocutorok Arroba hectorlocutorok Seguime primero Y por mensaje privado Relata tu historia Escribila Y yo la leo al aire En instagram Arroba hectorlocutorok Tamara Estás en vivo Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien Acá en el trabajo Bueno Me alegro ¿De qué laburas? Laburo en una fábrica de corpiños Fábrica de corpiños Mira ¿Y a esta hora está abierto O están trabajando en la producción? Soy la única en la fábrica Ah bueno ¿Y tu historia tiene que ver con la fábrica O con otro lugar? No Con mi sobrina A ver Tengo mi sobrina Ahora tiene cinco años Pero en su momento Ella cuando tenía dos años Le pasaba de que Siempre miraba el techo Y se reía Y iba riéndose Y nosotros le preguntábamos Qué era lo que veía Y nos dice Ahí está la abuela Y a todo esto Mi mamá Está prohibido nombrarla En la casa Ni nosotros sabemos Cómo se llama Solamente tenemos el carnet Y listo Que está guardado Ahí tirado Por cualquier lugar Y se reía Y decía Ahí está la abuela Ahí está la abuela Y le digo ¿Cómo se llama la abuela? Y me dice Wally Ahí está la abuela Wally cuidándome Y se mataba la risa Y nosotros Ajustados mal Vamos Y Le muestro la foto El carnet De mi mamá Y le digo ¿Cómo es la abuela? Y me dice Ahí está Mírala Y Le muestro la foto Y me dice Sí, es ella Ahí me está mirando Ella dice Que siempre me va a cuidar Y nosotros Quedamos helados Mirándola Después De mucho tiempo Nos mandan la foto De mi mamá Y de mi papá Cuando se casaron Ellos tenían 18 años Y nosotros Ni abrimos el paquete Lo dejamos ahí Y ella viene Agarra el paquete Y dice Acá está la abuela Quiere que la abramos Y la colguemos en la pared Ajá Y nosotros Quedamos helados Mal De por qué Nos decía eso Y hoy Con 5 años Le preguntás Quién es la de la foto Y no te llega A decir quién es Como si se hubiera Olvidado De esa conexión Sí Hasta los 2 años Y medio Más o menos Siempre la nombraba Ajá Caminaba de acá Para allá Nombrándola Diciendo que ella La acompañaba Pero Nunca supimos El por qué Porque ahora No te puede explicar Ni decir Quién es la señora De la foto Quién es mamá Claro Perdió esa conexión Como le pasa A muchos chiquitos Tamara Gracias por contar La historia Igualmente Oime Y ahí en la fábrica Donde estás ¿Nunca pasó nada raro? Sí Acá se escucha Un montón de silbidos De que te llaman De que te nombran Antes Bueno Nunca fui siempre La única trabajando Habían otros chicos Pero terminaban renunciando Porque a veces yo faltaba O terminaba uno Trabajando solo Y escuchaba Cada nombre Cada cosa Y hoy por hoy Soy la única Trabajando acá Me tuvieron que poner Cámaras Todo para Para ver Qué era lo que pasaba Porque todos decían Que veían cosas O que los nombraban Qué impresión Mamite Sobre toda la noche ¿Hasta qué hora trabajas? Hasta las 11 de la noche Ay hasta las 11 Bueno te hacemos compañía Hasta las 11 Sí Amo escuchar la radio Ey gracias Te mando un beso Hasta luego Un beso a Alejandro Sí le digo soy yo Bueno escucho todas las noches El programa Me reacompaña Bueno nos sacamos una foto Y le prometí esto Que lo iba a saludar En el principio del programa Así que Alejandro Sentíte afortunado Porque soy un gran Garca Cuando le digo a la gente Escuchá el programa Que te saluda Nunca saluda a nadie Porque me olvido después Pero hoy me acordé Me acordé Alejandro Dice el mensaje Buenas noches Soy oyente de hace años Me llamo Mariano Nunca me animé A mandar audio Por vergüenza Me encanta como narran Las historias Soy camionero Esto pasó en la ruta 31 Cerca de Salto Donde se accidentó La familia Pomar Era habitual tomar por ahí Tres veces a la semana Íbamos a cargar Y siempre a la madrugada Cada vez que pasaba Me persignaba Me daba mucha impresión Ver las tres cruces Cada vez que miraba Para ese lado Una noche estaba muy cansado Te juro me venía durmiendo Había incluso un poco de niebla Llegaba justo Donde están las cruces Yo tenía Un mal presentimiento Venía a mucha velocidad Más de 100 kilómetros por hora Con un camión Es una locura De repente Caminando por mi carril Venía un hombre Con una campera De cuero marrón No llegaba a frenar Grité ¡No! Quise volantear Frené Para mí lo maté Frené como pude El camión Imagínense El humo De las ruedas Casi vuelco Me bajé del camión Corriendo Tardé unos metros Para poder detener Al camión De más está decir Que no se veía nada La ruta no es iluminada Entre la oscuridad Y la niebla Empecé a buscar al hombre No encontraba nada Caminaba por la ruta Por el pasto Héctor Cuando levanté la vista Estaba yo parado En el medio De las tres cruces Me quedé paralizado Y ahí me di cuenta Que era un espíritu O como le quieran decir Me volví al camión Seguí todo el viaje Llorando y rezando Esta historia es real Una noche Cuando tenía 10 años Me despertó la puerta De mi habitación Se habría seguido Vi a alguien sentado Sentí que mi pierna Rosaba a la cama La cama se hundía Había el peso De una persona Que en principio Pensé que era mi madre No era mi madre Encontré un nene Sin ojos Con cuencas vacías Y negras Un niño de mi edad Sentado a los pies De mi cama Él Extendió su mano Y en esa mano Había una cajita Me sobresalté Pero me acerqué Él se echó Hacia atrás Volví a estirar la mano Y le dije Dame esa cajita Parpadeé Y cuando abrí los ojos No había nadie Hola Héctor Buenas noches Gusto Recoleta Te escucho de siempre Con intervalos Pero de siempre De la época de la Chepi De toda la vida Ahora que la escuché Esta chica De la terapia intensiva Me vino un recuerdo Hace varios años Yo estaba viviendo En Córdoba Y a mi viejo Le agarro un infarto En Buenos Aires Y agarro el auto Y salgo Salgo A la altura de Villa María Se me prende fuego El auto Y en lugar de tardar Un día Tardo tres En llegar a Buenos Aires Vuelvo para allá Agarro otro auto Llego a Buenos Aires Bueno Mi viejo estuvo En terapia Como un mes Y cuando se despierta Lo primero que me dice es Que fuego Que te mandaste En la ruta Y yo no entendía nada Y me dice Dice Vi que se te prendió fuego El auto Pero vos estás bien Y vos como sabes eso Viejo Si vos no estabas ahí Yo lo vi desde arriba Dice Vos estabas arriba De un puente Dice Y al costado Se veía una antena Y era la entrada A Villa María Y vos como sabes Todo eso Me dice No sé Dice Yo lo vi Yo no tengo Una explicación De eso Y lo he hablado Con mucha gente Y que se yo Y cada uno Tiene su teoría Pero te digo la verdad Es el día de hoy Que lo cuento Y se me pone la piel de gallina Gracias por compartirlo Matías Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo le va? Bien querido Me podés tutear Si no me haces sentir Tu abuelo ¿Cómo te va Héctor? Muy bien Escuchá ¿Cuántos años tenés vos Matías? Yo tengo 28 Ah bueno Sí Puedo ser tu papá Pero igual Trátame de vos Que me gusta más Oye ¿Me bancás un minuto Que tengo que hacer una tanda Y a la vuelta ya hablo tranquilo con vos? Dale No hay drama Bancame un minuto ¿Sé por lo que me adelantó la producción Que vas a hablar de parálisis de sueño? Sí Es un hecho que me pasó Que me pasó hace unos años Y también Un poco reciente Dios Bueno Bancame un minuto Está Mauro Campañolo En la puesta al aire de Pop Radio La Mona Carvallo Maka Ruiz Iván Cano en la producción Rodrigo Blanco En la edición Alejandro Pérez Y a Javier Fábregas Voy a decir esto Que me hace reír Maneja los hilos de la radio Sebastián Pedrón Y esto es Como dijo Román No perdón La noche paranormal Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Si escuchás ruidos En la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Matías Nos estabas esperando ¿Estás ahí? Hola Anto estoy acá Bueno loco Ahora sí Bienvenido Te escuchamos Dale Te cuento Mirá Yo hace 4 o 5 años Trabajaba en el hospital Austral ¿Viste? En Pilar Sí Y Bueno En esa época Trabajaba de las 8 Hasta las 5 Y me quedaba haciendo horas extra Para ganar unos pesitos más ¿Viste? Y Bueno Y llegaba recantado Cansado de mi casa Llegaba cansado Bueno Una noche Me acuesto Me acuesto Y Mirando así el techo Había apagado la tele Y todo Mirando el techo Como que me empiezo No me podía mover No me podía mover No me podía mover Y La quería llamar a mi mujer No me salía nada Y hacía fuerza Y no podía Y vos sabés que Miro así para arriba Y sobre La pared Había una figura Toda negra Toda negra Como Como la pose Viste El hombre araña Sobre Sobre la pared Algo así Parecido Viste Estaba sobre mí Y Era todo negro No tenía forma No tenía rostro Nada Yo lo vi así Viste Lo vi así Y me asusté mucho Me asusté Me asusté Y quería que pase eso Rápido Era la primera vez Que me había agarrado Viste No sabía nada Yo pensé que me estaba No sé Me estaba muriendo Algo Porque Y bueno Y hasta que Empecé a mover los dedos Todo El cuerpo Y ya cuando Me quise dar cuenta Estaba todo Traspirado Agitado Y Prendí la tele Prendí la luz Mi señora me decía Apaga esa tele Que está viendo La tele hasta ahora Y No podía dormir No podía dormir Hasta que De la nada Me quedé dormido Bueno Al otro día Me cagué todo Encima yo Si recabó Claro 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 Oye Me interesa Siguió la experiencia Porque hasta ahí Lo que viste Fue una figura Claro Fue una figura negra Bueno Me pasó dos veces más La segunda No fue tanto Porque como que Me abrí los ojos Y Fue Como que No sabía Si era mi nene Yo tengo un nene De cinco años No sabía Si era mi nene Que estaba parado Que por ahí Se levantó dormido En la cama O no se que era Viste Bueno Esa fue un toque Fue un flat Digamos Me Miré así Al río de ojo Y bueno Después me volví a dormir Después la tercera Que me agarró Que fue hace poco Esa fue Esa fue Esa fue Re heavy Porque yo estaba acostado Si Estaba acostado Y De la nada Como que Siento que me empezó a agarrar Viste Lo que es la parálisis Digo No me va a ganar esto Esto no me va a ganar a mi Yo me voy a mover Bueno En todo ese laxo Que me estaba agarrando la parálisis Yo dije No No me va a ganar Y me empiezo como a mover Y dije No No me está ganando esto Me estaba moviendo Y Le hablaba a mi señora Y le digo Vamos a ayudarme Ayudame Y bueno Como que ella prende la luz Prende la luz No Y Me ayuda a sentarme en la cama Me ayuda a sentarme Me paro Y Y ella me pega un empujón En En esa que me pega el empujón Eso Eso no pasó No No pasó Viste Como que no pasó Si Yo Todo ese tiempo estuve acostado Y abrí los ojos Y Y Y la miro a ella Estaba acostada Y la miro así No había nada perdido Y yo me Recién Me empezaba a mover Me empezaba a poder mover De otra vez No sé No sé Fue muy Muy loco Otra vez Prendí la tele Prendí la luz O sea Te sigue pasando No es que termino Te puede pasar esta noche Ojalá que no Pero te podría pasar esta noche Y bueno Si me pasa A ver Acá estaré No te estoy mufando Lo digo como para No no Bueno Son cosas que pasan A mi me llama mucho la atención Estas cosas Soy recadón también Pero Tal cual Todo lo que es paranormal Esa cosa me llama mucho la atención Pero también soy recadón Pero bueno Gracias Matías por contar tu historia Dale Saludos a todos Chau loco 8 con 48 La parálisis del sueño Es un tema recurrente en este programa En la noche paranormal Sin embargo cada vez que escuchamos una historia nueva Se agregan condimentos Todos estamos de acuerdo En que hay una explicación neurológica O científica si se quiere Para la parálisis del sueño El cerebro empieza a fallar En el sentido de que la mente Da la orden a los músculos Saben ustedes que el cerebro Cuando dormimos Sigue activo Sin embargo Baja una orden Al sistema nervioso Para paralizar el cuerpo Porque si no En cualquier sueño En el que nosotros corriéramos Si vos estás soñando que corres Empezarías a correr en la cama A veces en el sonambulismo Falla también ese sistema de defensa ¿No? Pero otras veces El cerebro Empieza a dormirse En vía Dispara la orden nerviosa De paralizar el cuerpo Pero seguimos conscientes Y es ahí donde Se da la parálisis del sueño ¿No? Esa sensación de ahogo De cárcel En el propio cuerpo De ser conscientes De estar despiertos Pero no poder moverse Sin embargo Aparecen fenómenos Para algunos Alucinatorios Para otros Paranormales De sentir presencias De sentir presencias A tal punto A tal punto de quitarte La respiración Y vos podés ver Ese monstruo Ese monstruo A esa entidad Un evento De parálisis del sueño La mente La mente frena La mente frena el cuerpo Y se abre un portal Y empezamos a ser testigos De larvas astrales De seres De criaturas Que conviven En este plano Pero que habitualmente Cuando estamos despiertos No las vemos Porque estamos limitados Por los cinco sentidos Y si la parálisis del sueño Es un momento En el cual Tenemos una percepción Extrasensorial Mucho más potente Mucho más abierta Mucho más real Porque acá La pregunta filosófica Es ¿Qué es Lo real Y qué no? Todos vimos Matrix ¿Cuál es la realidad En Matrix? Que los tips Perdón El spoiler Que las personas Están enchufadas A una máquina Al cerebro Y que están Casi en estado vegetativo ¿Esa es la realidad? ¿O la que ellos Experimentan? Porque si Definimos realidad Como lo que el cerebro Procesa Ninguno de nosotros Está viviendo En la realidad Vivimos en la realidad De nuestra mente Que tergiversa Que interpreta Que termina Traduciendo A la realidad En Imágenes Sonidos Y todo lo que percibimos Con estos cinco sentidos Que insisto Son muy limitados Hay una frecuencia De sonido Que vos No escuchás Y yo tampoco Pero tu perro Si Y entonces ¿Qué? Como vos no lo escuchás Y yo tampoco Esa frecuencia No existe ¿No es real? No No la podemos percibir No tenemos No tenemos las herramientas Para percibirlas Sin embargo Cuando Morimos Salimos de este cuerpo Muchos creen Que salimos De esta cárcel De los cinco sentidos Y ahí si Todo se potencia Pero no hace falta Morirse Para experimentarlo Aquellos que practican Meditación Pueden contarme Varias experiencias De este tipo De percibir Cosas extrañas Aquellos que participaron De una Sesión de registros Akashicos También pueden contar Vos que te haces Reiki También podés contar Bueno Es el momento De contar Todas esas experiencias Sobrenaturales Que viviste En alguna de estas terapias En un audio Por Whatsapp 11 27 84 1073 Mándame un audio Contame tu experiencia Paranormal En alguno de estos eventos Incluso tu parálisis De sueño 11 27 84 1073 En audio Por favor O escribile Y la leemos Si quieres salir Al aire En vivo 4 535 42 04 El directo De la pop 4535 42 04 O escribí Vivo Y mandalo al Whatsapp Paranormal Dani Estás ahí ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Te escuchamos Bueno Yo tengo una historia En realidad Tengo muchas Soy una persona Muy sensitiva Que desde muy chica Vi cosas O imágenes Mi mamá Me ha mandado Al médico Creyendo que yo Alucinaba Y como Cualquier chico Se asusta Y bueno Pedía por favor No ver más nada Como que lo pude nublar En un momento Después Cuando empecé a ser más grande Y empecé a trabajar con Digamos Las energías De las personas Porque yo soy Mazoterapeuta Eso se me despertó Bueno Con mucho sacrificio Pudimos comprar una casa Con mi esposo Tenemos tres chicos Y compramos una casa Muy linda Que estaba edificada Como hace 40 años Que la edificó El mismo dueño Que se la habíamos comprado Pero El momento De la alegría Y demás No me di cuenta De nada La verdad Que estaba muy feliz Por tener la casa Nuestra propia propiedad Por así decirlo Mi tío Me regala Un lechón Y me dice Bueno Vamos a bendecir este día Y hacemos una reunión familiar En casa Y había Una parrilla Muy grande Y había un horno De barro gigante Que me encantaba Bueno Resulta que Bueno Se larga llover Y demás Como que se Se me trababan las cosas No importa Se siguió haciendo igual El lugar Se hizo la reunión Y sacamos una foto Viste que antes Hace como 10 años atrás No existía el whatsapp No existía el teléfono Como una imagen Entonces sacábamos Con la camarita digital Sí Lo vimos en la computadora Y los hombres Se sacaron Una linda foto En la parte de la parrilla Y el horno de barro Cuando yo voy a ver las fotos Después de como 3 semanas Me doy cuenta Que atrás de los varones Había una imagen Muy alta Que me dio miedo Muy alta Y tenía la forma Como de un hombre Pero tenía algo muy particular Que parecía como La guadaña ¿Se llama? Sí ¿Y es la parca? Sí Bueno Cuando vi esa foto Me quedé impactada Porque aparte Anteriormente Después de esas 3 semanas Anteriormente Yo sentía Que alguien me miraba Que algo estaba En la ventana De mi pieza Sentía como cosas raras Se me movían las puertas Se caían a veces Las cosas en la casa Y dije ¿Qué pasa acá? Bueno Lloraba Rezaba Y Bueno Tuve que llamar A un cura Ajá Porque ya mis hijos La estaban pasando mal Mis hijos empezaban a ver cosas Sentía que le tocaban el pelo Que le tiroñaban de la cabeza Y ahí me asusté Llamé a un A un exorcista Que cuando estaban exorcizando Bueno Yo me descompuse Mi perro Que como vos Por si estabas contando Los perros Y los animales Son muy intuitivos Mi perro Empezó a vomitar Se descompuso feo Bueno Resulta que pasaron Como 5 años Después de esa foto Y yo el horno barro Veía Que siempre me daba miedo El patio Yo no podía estar sola En el patio Me daba mucho Mucho temor La verdad que tenía mucho miedo Le digo a mi marido El horno barro Se está rompiendo todo Ya lo habíamos refaccionado Más o menos ¿Por qué no lo tiramos? Bueno Lo tiramos Y hacemos un poco más de lugar ¿Vos podés creer Héctor Que cuando rompemos El horno de barro Había como un Entretecho Que estaba Ante la chapa Que cubría el horno de barro Escondido El filo de la guadaña O sea que todo lo que viste Tenía un sentido Tenía todo un qué Y en esta casa Después yo me enteré Con el tiempo Que la persona que vivía acá Era gente del interior Y bueno Como se dice Que la gente del interior Sabe trabajar con la magia Fue muy duro Porque Nos sentíamos mal Cuando estábamos rompiendo El horno de barro Nos sentíamos Como mareados Nos sentíamos mal Cuando vimos eso Mi maría automáticamente Casi se desmaya Tuve que llamar A una persona de vuelta Para que me ayude Y del otro lado Digamos Por así decirlo Energía Que me dé una mano Para poder Terminar de Cerrar eso Romper eso Y tirarlo Y llorarlo Y tirar Claro Pero eso tenía que ver Te hago esta pregunta Y es la última Así te libero también ¿Esto tiene que ver Con un trabajo En contra tuyo En contra de ustedes? No Porque la casa El hombre se había Fasecido acá Ah Eran objetos Del dueño anterior Exactamente Eso estaba escondido En entre No se veía O sea Se vio Cuando lo rompimos Si no nunca nos hubiésemos Dado cuenta Pero la imagen Fue Fue Muy impactante Cuando la vimos Yo me reasusté ¿Y qué te parece? La parca Qué bárbaro Mamita querida Gracias por contar la historia Dani No, por favor Te mando un beso Un beso Héctor Saludos Saludos ¿Cómo se llaman? Franco y Uriel Están escuchando a la radio En el auto Porque los dejé ahí Están en el auto Bueno, Franco Para que no haya interferencia Un beso para los dos Y para vos también Un beso lindo Gracias Chau, chau Hay mucha gente Que nos está escuchando En autos ahora En tránsito Yendo o viniendo De buscar a alguien Yendo a trabajar Es un gran momento De la semana La nochecita del jueves Hay buena temperatura En Buenos Aires 20 grados 3 Quiero verte Quiero que te reportes En una historia de Instagram ¿Te animás? Cuando puedas Si querés ahora mismo Reportate con un videíto Y mostrame Cómo vivís este ritual Me gustaría verte Si estás en tu casa En la cocina Preparando la cena Si saliste a comprar Al súper Las cositas Para preparar la comida Si estás en el auto Esperando que salga Tu hijo Tu hija De tal lugar De tal clase Si estás laburando Porque manejas Un auto de aplicación O un taxi Si manejas un bondi Si nos escuchás En el colectivo Voz con auriculares puestos Si saliste A hacer gimnasia O estás entrenando En casa O en el gimnasio O en un parque Trotando Caminando por la calle Esperando el bondi En el tren Quiero verte ¿Haces una historia De Instagram? Si no podés grabar video Hace una foto Aunque sea Mostrate Una fotito Selfie Y etiquetame Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok Historia por Instagram Así te veo Si querés mandar el video Mándamelo al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ahí me podés mandar tu video Héctor Así escuchamos La noche paranormal Del jueves Mándame tu video Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Mona Equipo Para mí Fue un ángel No para mí Estoy completamente seguro Les paso a contar Yo en el año 98 Pierdo el matrimonio Pierdo todos mis bienes Quedé en la ruina Totalmente en la ruina Sin trabajo Sin nada Intento quitarme la vida Varias veces Nunca pude Consigo trabajar De peón de taxi Trabajo Me pongo a trabajar Y Me voy Yo estaba llegando Y me voy A una parada Que está en Córdoba Y Florida Donde está El palacio Alcorta Bueno Veo un hombre Veo un hombre De más o menos Un metro Setenta Un metro Setenta y cinco Un hombre mayor Muy bien Peinadito Rubio Muy bien Peinadito La cara Era una porcelana Y Miraba los taxis Y no subía Miraba los taxis Y no subía Cuando me toca a mí Estar en primer lugar Mira Viene y sube Me dice Vamos hasta Mariano Hacha Y Manuela Pedraz Y yo le explico El camino Y vamos a agarrar Córdoba Córdoba derecho Jorge Ñuveri Álvarez Tomás Álvarez Tomás Hasta Mariano Hacha Que sale en diagonal Y Me dijo Bueno, bueno, bueno Estando en Nueve de Julio Y Córdoba Me dice ¿Cómo te vas Daniel? Y yo lo miro Lo miro por el espejo Retrovisor Y le digo Perdón ¿De dónde me conoce? Yo te conozco Vos a mí no Pero Dígame ¿Es amigo de mi papá? ¿Amigo de mi abuelo? No, 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 no Yo te conozco Entonces Digo Sí, pero Dígame ¿Por qué? Me pone nervioso Me pone No sé Entonces Me dice Mira, a vos te pasó esto A vos Vos perdiste un hijo Vos te separaste Vos te quisiste matar Vos Perdiste a tu papá Perdiste a tu mamá Cuando era chico Todo 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 Lo que me pasó Me lo fue nombrando Bueno Y Me dice Bueno Ah, es más Me dice Es más Vos Cada vez Que pasás Por una iglesia Vos parás Entrás Rezás Le pedís a Dios Para que Dios te ayude Bueno Acá me mandaron Acá estoy Pero quedate tranquilo Daniel Me dijo Y me pone una mano en el hombro Cuando me puso La mano en el hombro Me agarró un escalofrío Pero Fue algo impresionante Algo Que no se puede explicar Me dice Vos dentro de muy poquito tiempo Vas a salir a flote Tu vida Va a dar un vuelco De 180 grados Bueno Bárbaro Lo Lo dejo en el lugar Me dice ¿Cuánto es? Le digo No, nada Vaya Vaya Le dije Vaya tranquilo No Vos estás trabajando Y me deja 20 pesos Para esa época Era un montón de plata Bueno Se baja del auto Cuando se baja del auto A mí me agarra un ataque de llanto Impresionante Impresionante Levanto la vista Habré llorado No sé Unos segundos Levanto la vista Y el hombre No estaba más Fui corriendo En una esquina Había una plaza Que es toda una manzana Enfrente Hay un Está No, ya no está más Estaba el edificio De obras sanitarias El viejo Bueno Y este hombre Pasa por adelante Del taxi Y cruza para la plaza Pero habrán sido segundos Y no Y desapareció Nunca más Nunca más Nunca más Me bajé del taxi Fui hasta la esquina Fui hasta la otra Nada No había nadie Al poco tiempo Conozco A la madre De mi hijo Tenemos un hijo Hermoso Ya tiene Veintipico de años Y Caminando Por flores Hay una galería A Una cuadra De la plaza Que adentro Tiene pintado La creación Entonces Entramos Con la madre De mi hijo Y miro para arriba Y le digo Ese Estaba en la pintura Le digo Ese Ese hombre Es el que estuvo Conmigo en el taxi Ese hombre Y había un ángel Había un ángel Pintado Era ese Por eso te digo Para mí Es un ángel Muy bueno El programa Muy bueno El programa Un saludo Para todos Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo uno cinco Esta noche Escuchás voces Aunque estés Solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Russi En la pop Ciento uno cinco Hola Héctor Soy Juan de Berzategui Justo escuché La chica Que mandó San Miguel Alcán Que sí ¿Cómo que no? Tiene un poder poderoso Yo tengo una El mal me persigo Mucho tiempo Porque siempre Hablo con la radio Y yo lo tengo En mi cama Pegado con una cinta Transparente Me lo regaló Una suegra Que tuve Hace veinte años Atrás Y me dijo Esto te va a cuidar San Miguel En cárcel Una estampita Y nunca Pero nunca Mirá que me ha Me ha pasado de todo Viví en situación de calle De todo Pero nunca se me perdió La estampita Y me cuidó Y hasta ahora Me sigue cuidando Así que es Creo reventar Pero Siempre me cuidó Siempre la tengo Me dejó dormir tranquilo Cuando no podía dormir Y la tengo La cuido como loco O si no La tengo en la billetera Siempre Lo saco de la cama Y no estoy en la billetera Lo pongo más en la cama Para poder dormir tranquilo Así que Sí De que se te sanmierda Sí, como que no San Jorge no sé Hasta qué punto Se puede creer Porque San Jorge Fue el que le metió Lo aniquiló A Jesús Con la estaca Que lo terminó de matar San Jorge Así que Si hay que ponerse A ver la biblia Y esas cosas Uno es cristiano Se van a dar cuenta Que San Jorge Terminó de matar A Jesús Con la daga Cuando él estaba crucificado Pero San Miguel Es un arcángel Que bajó al cielo Para eliminar al diablo Que nos cuida Tiene una oración Muy grande Y muy buena Léanla Sí, es verdad Lo que decís Y algunas oraciones Te digo Más allá De que crean O no En lo religioso Hay que usarlas Como protección Viste que Como dicen Mal no te va a hacer Ariel Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto me pasó En el club de la milanesa Acá en Quilmes Ajá Yo laburaba en limpieza Y No laburabas Perdona ¿No trabajas más ahí? No, no Yo no Hace rato Te iba a pedir Que nos trajeras algo Bueno Bueno Y ¿Te cuento la historia? Sí, por favor Si no te mandaba algo Le dame No, no Y si no Si estabas trabajando Y no nos mandaban milanesa Te cortábamos Así le maté Lo digo No, eso es espectacular No le damos más chivo Que encima me lo van a cobrar Bueno, adelante Contame la historia Bueno Y Bueno Era el último turno A la noche Y bueno Estaba limpiando todo Tenía que cambiar La bolsa del baño Y bueno Subo a la escalera Y a todo esto Habían apagado las luces ya Porque ya era re tarde Se estaban yendo todo Y subo Y entro al baño de las mujeres Todo apagado El único que se veía La luz de neón Que decía mujeres nomás Y bueno Prendía y apagada Y por allá Quiero entrar al baño Y Quiero Abro la puerta Y Está trabada Intento abrir Y está trabada El golpeo Hay alguien Y no se escucha nada Y veo que Corto el movimiento ¿Viste? Y Al toque Agarré la voz Y se está ahí cagando Ahora Le cuento a mi compañero Está la compañera Allá arriba Porque es una compañera Que siempre se cambia Lo último Y dice No, eso fue hace rato Así que entonces Agarré las cosas Y bueno Llevé lo que tenía que llevar El otro día El otro día fui Por centrar a la tarde Y voy arriba de vuelta Y la puerta Así de trabada Y bueno Ahí ¿Qué onda esto? Me subí para arriba Y se me re complicó Para subir ¿Viste? Bueno Miré para abajo Y estaba trabada La perilla Y adentro O sea No tenía sentido Porque Cómo hicieron No sé si había alguien O qué Pero no No tenía lógica Y bueno Lo tuve que destragar Y bueno Ahí me quedó El interrogante ¿Viste? Bueno Esa es la historia Gracias por contarla Ariel querido Un abrazo Te doy la milanesa Te mando un abrazo Chau chau Si alguien Nos está escuchando Que Que venda milanesa Nos puede escribir también Héctor locutor Ok Héctor locutor Ok Me escriben en Instagram Nunca está de más la comida Hola Héctor Mi nombre es Lucas de Palomar Tengo 27 años Mi historia sucedió Cuando yo tenía 13 Mis padres se separaron Después de 18 años A raíz de esto Mi madre entró en depresión Hasta ahí todo normal Un día fue a la iglesia Del barrio Muy humilde Volvió Y ya no era ella Cambió su mirada Empezaron a suceder Sucesos paranormales Fueron meses horribles Para la familia Mi madre entraba A mi habitación Se sentaba en mi cama Me agarraba la cabeza Y con la Biblia Balbuceaba No me dejaba salir Tenía que sacarla A mi hermano mayor Escuchaba música cristiana Y empezaba a girar Como peleando con algo Los días de lluvia Se revolcaba en el barro Los vecinos decían Que estaba loca El día que más miedo El día que más miedo me dio Fue cuando la enfrenté Y me habló En una especie de portugués Para que se den una idea Mi madre ni siquiera Terminó la primaria No entendemos Qué pasó Una vez Visitó Nuestra casa Un familiar de ella De religión En un banda Y le dijo Vos no estás loca Vos tenés un ente Este hombre puso una canción Empezaron a bailar Y a girar Y desde ahí Todo se calmó No sabemos Qué es lo que pasó Tengo muchas más historias Muy buena la radio Los escucho por YouTube A propósito de eso Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscríbete gratis A Héctor Locutor Podés hacer Maratón de la noche paranormal En mi canal de YouTube Héctor Locutor Saludamos a Víctor Ramón Que está escuchando la radio Como cada noche Saludamos a Walter Que está en vivo Hola Walter Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Bien, buenas noches ¿Vas a hablar del juego De la copa? Sí Esto es algo que Me pasó Hace Aproximadamente Ya Veinte años ¿No? Ajá Es algo que Nunca había querido hablarlo Porque La verdad que No la pasé muy bien Bueno Fueron Fueron varias veces Que nos juntamos Con amigos Y Cometíamos la estupidez De De Jugar con los espíritus ¿No es cierto? Hasta que Bueno Un día Empezaron a A suceder Cosas Raras ¿No es cierto? Lo que pasó Fue que Uno de los chicos Que estaba Que estaba en el juego Sentado en la mesa Con Con el dedo Sobre la copa Fue que Se le pusieron Como Como si nada Los ojos Blancos Y Quedó paralizado Y Se rompió Se volcó La copa De ahí nomás El muchacho este No habló más Esa noche Nos pegamos Un julepe terrible Y Cada uno se fue a su casa ¿No? Al otro día Estando yo En mi casa Yo compartía La habitación Con mi hermano mayor Y Bueno Empecé a tener El temita De Estar Dormido Queriendo dormir Y Lo que contabas vos Viste eso De que Sentís Como que Te aprietan los pies O Que Te quedas Entumecido No podés moverte Y Bueno Lo que pasó Fue que En un momento Lo Lo veo A mi hermano Que estaba Dormido En su cama Sentado En la cama Mirándome Y Nada Yo me Me Intenté Tapar Con la Con la Sábana Me puse A rezar Y Se calmó ¿No es cierto? Esto me pasó Varias veces Eso de De Sentirme Ahogado Hasta que Bueno Decidí ir A Luján Entrar Al confesionario Y aguantarme El reto Del cura ¿No es cierto? Porque Ahí El Sacerdote Me explicaba De que No se puede Jugar con Los espíritus Que No soy El primero Ni el último Que va A ir Por este tema Pero Desde que fui Y me hizo Él me dio Su Su bendición En la confesión Y Realicé la oración Que Que me dijo Se me terminaron Los problemas Gracias a Dios Hoy Veinte años Después No No volví a tener Un episodio De eso Nunca más Gracias por contar Tu historia Gracias Héctor Buenas noches Un abrazo grande Nueve y veinte De la noche En la Argentina Para hablar En vivo Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuatro Dos Cero Cuatro Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero Cuatro Hoy Hay Historia Central Retro Suban el volumen Porque Este es Un adelanto Esta es La historia real De Los insectos Del más allá En primera persona Me llamo Rubén Soy de Villaluro Fui un laburante Toda mi vida En la semana Atiendo una verdulería Y los domingos Solía ir a la cancha De Vélez A vender sándwich Claro Esto Hasta que la pandemia Nos cagó la vida Conté todo lo anterior Para que se sepa Que soy un tipo bien Y un tipo común Yo pensaba Que las cosas raras En la perra vida Le iban a pasar A un tipo como yo Esto fue hasta el año pasado Con mi mujer Ya veníamos a los tumbos Y con la pandemia El encierro Y eso de vernos La cara todo el día Fue suficiente Nos divorciamos Sumen eso A la paranoia De la pandemia En los primeros meses Donde la gente No quería salir A comprar ni un zapallo Yo estaba hecho pelota Y no podía dormir Las primeras semanas Yo estaba Tipo congelado Me despertaba en mi cama Pero no podía mover Ni un dedo Luego ya empecé A ver bichos Cosas raras Formas en el techo Y las paredes Me acuerdo perfectamente Cuando me desperté Y vi una araña Más grande que mi mano Alcancé a ver al bicho Meterse debajo de la cama Como un pelotudo Me pegué tremendo julepa Y me caí de costado Cacé una alpargata Para hacer fallecer Al bicho ese Pero no estaba Por ningún lado Di vuelta a la cama El colchón Todo Había desaparecido Uno de esos días Vino a mi local Luisito El hijo de los Pérez Era un pibe especial Pero servía Para hacer los mandados Me pidió 30 pesos De tomate Yo ya tenía Un par de bolsas separadas Así que le di una Que sabía que valía Esa cantidad Al rato me di cuenta Que le había dado Al pobre pib Una bolsa Que había separado Para tirar Porque los tomates Ya estaban pasados Pensaba cerrar Un toque todo E ir hasta su casa Que era enfrente Pero no hizo falta Cuando menos me di cuenta Su padre Ya estaba en mi local ¿Vos te crees pillo Por venderle tomates Podridos a mi hijo? ¡Imbécil! Dijo mientras pateaba Los cajones Me quiso reventar A trompadas Tuve la suerte De que se calmó Cuando le pedí disculpas Más tarde Estaba juntando Las cebollas Que se habían caído Del cajón Pará, pará, pará Solo un adelanto Pará, pará Un cochito Pará, pará, pará Pará, pará Pará, chabón Pará Pará, guachín Pará, guachín Pará, pará Que vamos hasta las 12 de la noche En un rato La historia completa Van que en un segundo En un ratito La historia completa Igual Como somos buenos Vamos a poner otra historia retro En un minuto nada más Se quedan con nosotros Para hablar en vivo 4-535-4204 Llama ahora Al directo de la pop 4-535-4204 Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Al Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Ahí también podés mandar tus audios Con historias paranormales Tus experiencias Whatsapp de audio 11-27-84-1073 Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime Mándame un inbox Contame desde donde nos escuchas Mándame un inbox Y escribí tu historia paranormal Para que yo la lea al aire Ahora Escribime por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok 9-24-1073 Una tanda y volvemos No te vayas Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101-5 Hola Héctor ¿Cómo te va? Bueno Te cuento mi historia Yo hago larga distancia Con Con un camión ¿No? En uno de mis viajes Cuando Voy regresando Cargado Con el camión Como uno siempre Viste En el medio de la ruta En medio de la De la nada Campos de ambos lados Escuchando música Con todo Viste Escuchando música Cantando Cantando De repente Voy comiendo siempre Galletitas Caramelos Para mantenerlo Despierto Siempre Cuando me doy vuelta Para agarrar Una de las De los caramelos Que estaba comiendo Miró una Una nena Que estaba acostada En la cucheta Me pegó un cagazo Tremendo En ese momento Le dije a la nena Que Que hacía ahí Cómo se subió Al camión En qué momento Digo Estaba cargando El camión Digo Se habrá subido Cuando fui al baño Y de dónde salió No me respondía Quedaba estática Ahí En el En la cucheta Y yo entre Que miraba Para atrás Y miraba Para adelante Para no perder El camino También Viste Y encima Tiene una particularidad La ruta Que une Córdoba Con Rosario Que no No tiene Bajadas No tiene Banquina Tuve que esperar Al próximo puente Para bajar Cuando bajé Al próximo puente Mientras yo le hablaba A la nena Y no me respondía Y les pedía Que me diga Que Cómo se subió Dónde iba Dónde estaban Los padres Cuando paro En la En la bajada Desapareció Miro de vuelta A la cucheta Y no estaba nada Nada La verdad Que me agarró Un escalofrío Tremendo Tremendo No me acuerdo bien En qué kilómetro fue En qué lugar Lo peor de todo esto Que una vez Fui con mi esposa Viajando En el camión Y Yo le había contado Esto De que me había pasado Esto Pero nunca le dije Cuando y dónde Me había pasado En qué lugar En qué kilómetro Cuando llegamos A ese kilómetro Mi esposa me pregunta ¿Dónde te apareció la nena? Justo En el kilómetro Que me había aparecido Y la verdad Que me Dice que ya Sentió lo mismo La verdad Que esa Esa es mi historia De hoy 11 2784 1073 Héctor Querido Gaga Filippi La coleta Laburando un rato Bueno La situación Que me pasó a mí Fue en el 2007 Yo salí a trabajar Trabajaba en autopista Te me acuerdo Que si ya estaba Muy contento Porque había cobrado Mi primer sueldo Porque había empezado A trabajar Hacía un mes En ese trabajo En autopista Buenos Aires La Plata Y iba caminando Mandando un mensaje De texto Y escuchaba El tren que venía Pero Ni de importancia Y cuando me doy cuenta Levanto la vista Y ya lo tenía Casi enfrente Al tren Y apareció alguien De la nada De la nada Me sacó Me dijo ¿Qué haces? Me acuerdo que me dijo ¿Qué haces? Y me corrió Y me empujó Yo me quedé de lado Porque Estaba A dos pasos De la muerte Porque el tren Ya me aplastaba Me destruía Y después Lo busqué Así entre la multitud Digamos Y no lo encontré No sé si fue un ángel O no Yo creo que sí Yo creo mucho En esas cosas Y después Y después lo que me pasó Que no fue a mí Sino a otra persona Fue que iba A tomar el tren Y Que no le prestó Atención en el momento Y después Lo relacioné Iba caminando A tomar el tren Del lado O sea Por la calle Iba yo Tenía que entrar Y ese día No estaba El de la garita Hay una garita Que toca El silbato Para cuando viene el tren Para que las personas No crucen Y una chica Iba cruzando Y se frena De la nada Y yo veo Estaba delante mío Unos 10 5 metros Y yo la miro Y ella se da vuelta Hacia un costado Mira hacia su derecha Y dice Muchísimas gracias Me salvaste la vida Dijo Clarito lo escuché Pero no había nadie Y dije Esta chica acaba de ver un ángel O sea En ese momento no Dije Está loca Y después iba en el tren Pensando Dije Seguramente Alguien la salvó Algún ángel Hola Héctor ¿Cómo le va? Buenas noches Escucho su programa Soy camionero En este momento Estoy En el puerto del Solán Y Cada vez que vengo De Buenos Aires Soy de Mendoza Escucho su programa Muy bueno La verdad Me gusta Esto es muy cortito Éramos tres amigos Somos tres amigos Ahora si ya todavía Están vivos Veníamos de De la casa De la novia De uno Andábamos siempre Los tres juntos Un día Una noche Eran como A las dos de la mañana A las tres de la mañana Veníamos para la casa Nosotros vivíamos En el campo Y andábamos siempre En bicicleta Veníamos por una calle Que se llama Gómez Cali Gómez Y Entramos Veníamos por el asfalto Y doblamos A mano izquierda Por una calle tierra Cari Gómez Nos sacaba Al Cari San Pedro Nosotros vivíamos Íbamos entrando Los tres caminando Con la bicicleta A la par Y en una de esas Miramos Hacia adelante Decía Mano derecha Había una Una persona De blanco Todo de blanco Brillaba Brillaba En la noche Brillaba No se le veía La cara Pero brillaba Y era una persona Nos quedamos parados Los tres Ninguno de los tres Hablaba Esa persona Cruzó el alambrado Sin saltarlo Sin pasar por debajo El alambre Puso por adelante Nosotros No te veo mucho Pero los diez metros Del otro lado Del lado izquierdo Pasaba un canal Y Esa persona fue Y se sentó En el borde Del canal Y nos miraba Pero nos miraba Como te puedo explicar Nos miraba Pero no se le veía La cara Como que tenía El rostro levantado Pero no se le veía La cara Era todo blanco Blanco, blanco, blanco Brillaba Brillaba, brillaba Los tres pasamos Despacio Caminando De reojo Mirábamos así La vimos a la persona Haremos andado Dos metros Y pegamos la carrera Subimos la bicicleta Y partimos Llegamos al Carril San Pedro Que estaba Como a tres kilómetros Ninguno de los tres Los tres Eramos Una bala En bicicleta Llegamos al Carril San Pedro Y nos paramos Los tres Sobre el asfalto Y ahí Recién vinimos a hablar Así que Cada uno Para su casa Imagínate Vivíamos En una finca En el campo Eso era Llegar a la casa Pedaleando sin aire Eso era todo Pero para mí Fue un ángel Nunca nos pasó nada Y mis viejos Siempre me dijeron Si eres blanco Es porque es bueno Si eres negro Es porque es malo Gracias Muy buena radio Una historia Tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal Me llamo Román Y trabajo en el rubro De la construcción La tenebrosa historia Que voy a contarles Me pasó en 1994 En la ciudad de Buenos Aires En aquel entonces Yo trabajaba Conduciendo un volquete Es decir Un camión recolector Nosotros nunca Nos preguntábamos Qué había sido el lugar Cuando nos tocaba Recoger escombros De algún edificio De ruido Imagínense que a veces Íbamos hasta A diez lugares por día Uno tras otro Aquella mañana Cuando fuimos Hasta donde Liberaríamos la carga Vi algo muy particular Mientras se liberaban Los escombros Mirando por el espejo Retrovisor Vaciaba la carga Y vi algo que destacaba Entre el gris De los escombros Algo verde Cuando terminamos La carga Fui a revisar Mi compañero pensó Que yo estaba loco Román ¿Qué estás haciendo? Sacá la mano de ahí Pelotudo Pero yo sabía Que había visto algo Escarbé hasta que Finalmente lo hallé Era un muñeco Un payasito Con la cara blanca Con un sombrero De esos de tres partes Un collarín dorado Y ropas verdes Más allá del polvo Y la tierra Parecía bastante Bien cuidado Decidí que se lo iba A llevar a mi hijo Que en ese momento Tenía cinco años Cuando volvía a casa Y se lo di al nene Le gustó enseguida Lo llevaba de un lado A otro Diciendo que era El dueño De un circo Mi padre Que vivía con nosotros Lo denominó Mediante un término De esos bien antiguos Arlequín Nos divertíamos Nos divertíamos Al ver a mi hijo Usar ropas Que le quedaban enormes Y tirar al payaso De un lado al otro Diciendo que hacía trucos Pero las risas Se iban a terminar Antes de lo esperado Una tarde Mi hijo vino llorando Del jardín Le pregunté Que había pasado Y me dijo Que otro niño Le había quitado A su arlequín No supo decirme El nombre del otro chico Más que decirme Que era gordito Al otro día Decidí acompañarlo Personalmente Para que me mostrase Quién era Íbamos de la mano Ya estábamos cerca Cuando él me señaló Que ahí venía Ese que le había robado Todo pasó muy rápido Yo vi al niño De la mano de su madre Detrás de ellos Venía un muchacho Con un rottweiler encadenado El perro se le zafó De las manos Y fue directo al chico Le saltó encima Mientras la madre gritaba E intentaba sacar A la bestia De encima de su hijo El dueño Saltó al lomo del perro Y utilizando la cadena Comenzó a estrangularlo Esto hizo que el perro Soltase al niño La imagen que quedó Fue aterradora La madre Que también había sido atacada Gritaba Y se sostenía el brazo Que le colgaba Como si estuviese descocido El niño Yacía en el suelo Con la cara desfigurada Durante el ataque El niño Había arrojado Su pequeña mochila lejos Cuando llegó la ambulancia Vi que estaban por dejar aquello Yo corrí Para entregárselas Y cuando lo hice Vi en la mochila Al arlequín Lo tomé Y luego se la acerqué A los de la ambulancia Algunos días más tarde Estábamos sentados A la mesa Mi hijo jugaba Con su muñeco Como siempre lo había hecho Saltando de un lado Al otro En un momento El payasito Se le escapa de las manos Y cae en el plato De sopa del abuelo Haciendo que le salpicase El líquido caliente En la cara Mi padre se puso más bravo Que aquel perro asesino Malcriado Como la pata de la silla Se despertaba Se despertaba llorando Diciendo que veía A su abuelito Yo cerré los ojos Y me tapé con la sábana Mi mujer no había sentido nada Algo me decía Que aquel muñeco Estaba maldito Yo insté a mi hijo A otras actividades Por ejemplo Jugar a la pelota Finalmente se olvidó De aquello Pasaron muchos años Cuando mi hijo Tenía nueve Conseguimos una niñera Que era madre soltera No teníamos problemas Con que traiga A nuestra casa A su nene De cinco años Esto sucedió Durante las vacaciones Aquel niño Estaba corriendo Por la casa Hasta que vino Con algo en la mano Preguntando si podía Jugar con eso Se imaginan ¿No? Era el Arlequín Si yo me hubiese Percatado De que aquel muñeco Estaba en una caja Donde ese niño Jamás Hubiera podido llegar Habría caído En la cuenta De que eso No era normal Pero le dije que sí Me olvidé por completo Que aquello Estaba con otras cosas En una caja Cerrada En mi galpón Bajo llave Mi hijo Ya ni se acordaba Del muñeco Al día siguiente La niñera No vino al trabajo Yo conocía Donde era la casa Fui a buscarla Golpeé la puerta No recibí respuesta Esperé largo rato Miré por la ventana Y vi dos cosas Muebles tumbados Y al muñeco En una mesa Probé el picaporte No estaba con llave Entré Nada más estar En el interior De la casa Un hedor Me invadió la nariz Fui hasta el patio Para tomar aire Pero ahí La peste Era peor Perdí de mi té Me recompuse Y observé a mi alrededor Había un tipo colgado De un árbol Pero parecía haberse colgado Hace no mucho La peste Y las moscas Venían del interior De una pequeña pileta De esas de lona Color azul verdoso Tapándome la boca Y la nariz Miré dentro La madre y su hijo Estaban ahí Cortados en trozos Salí en shock De la casa Y busqué un teléfono público Para llamar a la policía Luego de aquello Me enteré Que el hombre Que se había suicidado Era el ex marido De la chica Que tenía una orden De restricción Por violencia Pasaron muchísimos años Sin que yo supiera Nada de ese muñeco Maldito Cierta vez Me llamaron Para realizar obras En un orfanato Había pasado Un quilombo grande A un pibe Se le había caído Un ventilador industrial Encima mientras dormía Y lo había matado El lugar ahora Estaba clausurado Hasta que se realizaran Reparaciones Ahora Viene la parte Donde van a pensar Que vi el muñeco En la repisa del pibe No No fue así El cuarto estaba vacío Pero sí pude tener Cierta intuición El señor Que nos abrió la puerta Dijo Es una barbaridad Lo que pasó El nene estaba feliz Hacía poco No más Que la policía Donó juguetes Y él se quedó Con un payasito No sé Estaba de moda Quizá sea casualidad O no La policía De la misma zona Donde años atrás Ocurrió el atroz Crimen Y que tenía Seguramente Entre sus elementos De evidencia Aquel arlequín Dona juguetes Y al poco tiempo Sucede otra tragedia Para darle más credibilidad A mis palabras Quiero contar Que durante aquellos días Luego de tantos años Quise averiguar Dónde nos habían mandado Aquel día de 1994 ¿Saben de qué eran esas ruinas? Un hogar para chicos Que se había incendiado En los años 50 Y estaba abandonado Si tomé coraje Para contar esto Es porque seguramente Ese muñeco diabólico Que trajo mil desgracias Sigue dando vueltas En mi familia El único afectado Fue mi padre Pero yo Sigo marcado Por todo lo que me tocó presenciar Agradezco que mi hijo Haya salido ileso Supongo que el mal Es selectivo Si van a una feria Un bazar O un remate Tengan cuidado No vaya a ser Que se encuentren Con esa cara blanca Y simpática Pero diabólica Esa cara De El arlequín Esta historia es real 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 Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 111-5 Hola buenas noches Habla Javier de Lomas Te cuento una que me pasó Hace como dos años más o menos Bueno Bueno yo iba A San Telmo Los domingos Iba a pasear Iba a tocar Yo toco tambor Tambor de candombe Bueno La cuestión que me tomaba unos tragos Viste cuando terminaba de tocar Eran como las 9 y media de la noche Y yo iba en moto Yo tenía una moto 150 Y bueno yo la dejaba En parque En Plaza Dorrego Atada Y me iba a hacer lo que tenía que hacer ¿No? Bueno Un domingo Voy Toco Vuelvo Y también Había tomado algo Y Saco la moto La desengancho Y yo estaba medio mareado No estaba para manejar moto realmente Y ahí en la esquina En la esquina De la De la Plaza Dorrego Había como 20 policías En reunión No se que estaban haciendo Y yo pensaba Uh no Si me ven que estoy así Medio ebrio Digo Me van a parar Me van a sacar la moto Me van a meter en cana Digo Y resulta que Y bueno No va que Hago dos pasos con la moto Y se me va para un lado Porque era muy pesada la moto Pero cae arriba De un montón de bolsas de consorcio Que había ahí Y como que acolchona Y al lado había un Un bote de basura De esos cuadrados Que están en la calle Y de ahí atrás Sale una persona Yo no le veo la cara Está bien Está oscuro Pero no le veo la cara Le digo Loco Me das una manito Que se me cayó la moto Le digo Y ahí está la gorra Le digo Me van a llevar El chavo no dice nada No dice nada Agarra la moto Agarra la moto Con las dos manos La levanta Y bueno Yo ahí agarro Aprovecho y salgo Con la moto Esta persona Nunca dijo nada Nunca dijo Una sola palabra Yo creo que era Un ángel de la guarda Que me estaba cuidando Bueno Muy bueno el programa Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Si con respecto Lo que decía Recién el otro oyente Del tema De la interferencia Es cierto En otros programas No se escuchan No se escucha Tu programa Héctor Se escucha Se escuchan Interferencias No se si era Por otra radio Que acople O algo de eso Pero Con tu radio Se escucha Y que en diferencia Eso es cierto Yo Juan de Rosario 11 2784 1073 Que tal Noche para normal Soy Cristian De Casanova Anoche estaba Con mi novia Acá En mi casa No se me vio Como explicarlo Y estábamos discutiendo Yo ya se estaba yendo En la puerta Y yo tenía Un buen ambiente Abajo de la cama Yo no quería que se vaya Ya que yo que estábamos acá Y salió algo Y la tiró Pero como una sombra negra La agarró de la cartela Y la tiró Y se metió Bajo de la cama De vuelta Buscamos bajo la cama Y no había nada Disculpen mi relato No se si está bien Una más Hola como están Buenas noches Mi nombre es Elizabeth Bueno a mi En lo que fue la infancia Hasta la adolescencia Siempre tuve Visiones Premoniciones Y después De adulta Dejé de tenerlas Yo podía ver Cosas que todavía No habían pasado Y medio como que Era algo muy loco Explicarle a alguien Por ejemplo Que iba a tener un accidente O cosas por el estilo Igual A lo que dejo El audio Es una historia Algo que me pasó a mí Yo antes cuando manejaba Yo me sentaba En el auto Y era como que Yo sentía que Después de que yo me sentaba El asiento Se hundía un poquito más Se bajaba un poco más Eso Me pasaba cada vez Que me subí al auto Un día Yo había trabajado Toda la noche Venía mal dormida Y voy por Cabildo Y iba manejando sola Y me quedé dormida Al volante Y de repente Me zamarrearon Me zamarrearon Para despertarme Entonces cuando reaccioné Clavé el freno Y justo Que clavo el freno Era un día de semana Tipo 3 de la tarde Gracias a Dios No había autos Cerca Pero bueno Me quedé dura En el semáforo Porque O sea Yo iba manejando sola Si no es porque Alguien Alguien Entre comillas Me despierta Yo No sé lo que podría haber pasado Pero este tipo De cosas Las he tenido Toda mi vida Muy cerca Así que bueno Esta fue una De las tantas Que me han pasado La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Bueno Tengo algo Que contarles Escuchen esto Escuchen bien Porque Los queremos Incentivar Te queremos Incentivar A contar Una buena Historia Paranormal A que la cuentes En un audio De Whatsapp O a que la escribas Por Whatsapp Al 11 27 84 1073 Escuchar Porque hoy Vamos a regalar Un voucher De Sweet Home Al oyente Que nos cuente La historia Más aterradora De la noche En un audio Por Whatsapp O escrita Al Whatsapp Paranormal Al 11 27 84 1073 La historia Más aterradora Se lleva hoy Un voucher De 20 mil pesos 20 mil pesos En un voucher De Sweet Home Hogar Hotelería Productos Con la mejor calidad Y el máximo rendimiento Toallas Toallones Repasadores Mascarillas Y mucho más Están en la rea 579 Ciudad de Buenos Aires La historia Más aterradora En audio O escrita Por Whatsapp Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Se lleva hoy Un voucher De 20 mil pesos De Sweet Home Este aplauso Para ustedes Que están siempre Con nosotros Falta un minuto Para que sean Las 10 de la noche En la Argentina Está Fede En vivo Hola Fede ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien loco Bienvenido Te escuchamos Bien Mirá En principio Yo era un tipo Lo que me pasó Me pasó hace 24 años Recién estaba Haciendo la cuenta Yo tenía 14 años Era un chabón Ya un adolescente Medio boludón Pero le tenía miedo A todo A todo A todo Había perdido Un familiar En ese entonces Fui al cementerio Muy de chico Entonces Para todos lados Me andaba Siempre con mi viejo Mi vieja Porque era muy cabón ¿Viste? Entonces Una noche Todas las noches Mi viejo Se quedaba en la cocina Hasta que yo me duerma Nosotros dormíamos En una habitación Éramos cinco hermanos Durmiendo ahí Imagínate Cucheta Todo Yo dormía En la cucheta De abajo Quedaba la ventana Al fondo de mi casa En el fondo Estaba el lavadero La pileta Era un fondo grande ¿Viste? Sí ¿Me seguís bien hasta ahí? Sí, sí Bueno Entonces ¿Qué pasa? Siempre mi viejo Se quedaba en la cocina Yo Era el último en dormirme Se quedaba en la cocina Hasta que Me dormía yo Y se iba ¿Viste? Estaba la luz prendida Todo Por eso De que una noche Estuve así Eran como las Dos y media O tres de la mañana Y yo le decía Viejo está Sí, sí Siempre Cada tantito Le preguntaba A ver si estaba ¿Viste? Porque aparte Había jugado Juego a la copa Había jugado Juego Cosas locas ¿Viste? Entonces yo estaba Estaba con mucho pánico Y De repente No escucho la tele No escucho nada Y siento que me golpea En la ventana ¿Viste? Yo dormía Imagínate Con la frazada Me tapaba la cabeza Transpiraba por dentro Pero no me podía dormir nunca Entonces escucho Que me golpea En la ventana ¿Viste? Y Miro así Nada Bien Entonces Este Mi viejo Porque mi viejo Siempre me rompía la bola Me decía Loco Tendré que dejar De tener miedo No No sé Los hombres No tienen miedo ¿Viste? No viejo No Toda la vida Así Bueno Me golpea en la ventana Me asumo así La cabeza Nada Y por ejemplo Y siento que me abren la ventana Cuando me abren la ventana Y digo Este chavo Me está haciendo acabar todo Y saco la mano Sin sacarme la cabeza Imagínate Todo Tapado Traspirado Sin sacar la cabeza Saco la mano Y cierro la ventana Y de nuevo Tuk 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 Así Y entonces yo calculaba Más o menos me golpeaba Cada cinco segundos Y digo Ahora me va a golpear Cuando me golpea Me asomo Y le digo Que no sea boludo Que tengo miedo Y cuando me asomo así Una Una cara Pero una cara Tipo extraterrestre Marrón Toda marrón Con ojos negros gigantes Tipo Como con tres cuernos En la cabeza Pero No cuernos Tipo en relieve Y entonces Salgo Salgo gritando Salgo gritando De la cama Así Con horror Porque no Era horror Lo que me había dado ¿Viste? Lo miré así Quedé así Y salí gritando Me voy a pegar la pieza De mi viejo A decirle a mi vieja Que mi viejo Me había asustado Claro Y cuestión Que estaba Mi viejo Mi viejo acostado Mi vieja acostado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le cuento la situación A mi viejo Todo así Y no lo podía creer Y desperté A toda la familia Todos Salimos al Al patio Para que Para corroborar Que no había nada De mi viejo Pero yo te juro Por mi vida Que esto me pasó Bueno Fue tal Tal Así El shot Que me dio Que estuve por lo menos Dos meses Durmiendo con Con mi vieja Mi viejo Chabón Imagínate Un Tipo grande Claro 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 Bueno Bueno De ahí Estuve como dos meses Pero de ahí De ahí en más Yo perdí el miedo Por completo No sé si me fue Para bien O para mal Pero sí Sí creo En lo extraterrestre Y todas esas cosas Creo Creo En todas En todo eso Lo creo Por encima Después googleé Investigué Viste Después de más grande Viste Y hay una especie De esos seres Así tipo marrones Con unas figuras Así en la cabeza Tipo un relieve Y entonces Yo como que Quedé retraumado Pero como que Ahora Viste Pero es Una sensación Que no se puede A alguien Que le haya dado Pánico Algo alguna vez Si me puede Entender Pero Lo único Bueno Que me pasó De eso Es que ahí Perdí yo El miedo Por completo Tuve dos meses Aterrado Que no quería Salirme De mi casa Pero después O sea Lo hablé con psicólogo Con todo Que tenía que O sea Tenía que De alguna manera O sea La vida continuó Y bueno Y aparte Tenía Después tenía miedo A morir A que me A que me agarren Lo de extraterrestre Porque quedé Recontra Shockeado O sea Hoy por hoy Si sigo Muchas páginas De eso Y demás Pero Por lo que Me sucedió Claro Claro Quedaste shockeado Che Gracias por contarlo Fede Te mando un abrazo Dale Otro para vos Gracias Las 10 de la noche 5 minutos Para hablar en vivo Con nosotros 4 535 4 2 0 4 El directo De pop 0 11 4 535 42 0 4 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1 0 7 3 Pablo Estás en vivo Bien loco Bien loco Bueno igualmente Bueno la historia comienza Yo tenía Fue hace 20 años Atrás Ajá Bueno La historia comienza Mi viejo trabajando Vuelve a casa Se arma una discusión En la puerta A mi casa Yo salgo Con mi cuña embarazada Volvemos En 5 minutos En 5 minutos Mi viejo se había matado Con el vecino Enfrente de mi casa A todo eso Bueno Pasan los tiempos Pasan Un año Un año y pico Y Me acuesto en la cama Yo Era una casa grande Tres piezas Dormía solo en el fondo Estamos hablando de 12 metros De diferencia Y Nada Cuando sentís que te tocan Que te rozan Que sentís que se acomodan Y un montón de cosas Que vos si ¿Cuándo me pasó esto en mi vida? Y Yo tenía un padre astro Que Era de religión Y agarra y me dice ¿Qué te está pasando? No que no puedo dormir Que esto Que lo otro Que siento que me tocan Que siento Un montón de cosas Que la verdad que Sin sentido Y Yo hasta ese entonces Era un Chiclin Un niño Por así decirlo Ahora tengo Treinta y pico de años Y De repente me dicen Mira Sato un padre nuestro Después bueno Se limpió la casa Un montón de cosas Y bueno Es como que El alma no es cansada en paz Y Vos decís ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? Y Agarra y me dice No Ustedes son muy chicos Bueno El alma Fue una muerte cruda Que se yo Que se cuanto Y bueno Eh El alma Como que no descansa en paz Porque ustedes lo llaman Esto Lo otro Yo tengo una hermana De treinta años Y también Al día de hoy Viste Cada tanto me sé Acordarte la foto Que esto Que lo otro Y vos decís ¿Qué pasa con esto? Y Cada tanto se manifiesta Y que Sentís olores Como he escuchado Muchas de tus historias Sí El perfume Ese tipo de cosas Que digo así Esta persona está presente Uno no se da cuenta Pero viste El aroma Te queda impregnado En la nariz Y vos decís Claro Pasan esas cosas Y vos decís ¿Por qué? Que es lo que por ahí No sé Si por ahí El maestro de la acera Me lo podría contestar Sería buenísimo Pero No sé Lo dejaremos para otro programa Pero Son ese tipo de cosas ¿Me entiendes? Y vos decís ¿Por qué pasan esas cosas? Sí Mañana va a estar Antonio Así que Si te parece Mañana se lo pregunto Dale Dale Muchísimas gracias Héctor Y un gustazo Haberte conocido Y la verdad que Me hubiera encantado El día de Halloween Haber escuchado con vos Afuera de la radio Bueno Será la próxima No No pasa nada Dale Gracias loco Gracias por estar ahí Estamos en vivo Me pueden seguir en Instagram En arroba Héctorlocutorok Ahí hay mucha gente conectada También tus historias Escritas Y las leo al aire Arroba Héctorlocutorok Saludos para Laura Jiménez Que está en vivo Escuchándonos Verónica Silva Arroba Héctorlocutorok Nicolás Ovelar Héctor Dice Tengo Este Esta situación Y me gustaría contarla Mi madrina Viene muy mal Hace aproximadamente Dos años Escuchen Dibuja demonios En la pared No sale de su casa Está muy distinta Como era antes Concurrimos A muchos Tarotistas Y gente que se dedica A eso Todos nos recomendaron Que le hagan Un exorcismo Realmente Estamos desesperados Dice Nicolás Ovelar Bueno Vamos a tratar De conectarnos con vos Para que nos amplíes La historia ¿No? Que difícil Cuando uno Convive Con alguien Que Empieza a cambiar Su actitud Y como siempre decimos Primero Descartar La posibilidad De algún Trastorno Mental Pero luego Empezar A abrir La puerta A lo paranormal A lo espiritual 11 27 84 1 0 7 3 En vivo En el directo De pop 4 535 4 2 0 4 Juan Estás ahí ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Te cuento Es una historia De campo ¿No? Que mi viejo Me contaba de chico Se decía ya Que Cuando Alguien fallecía Por lo general Se le Reza una novena Que Dura cierto tiempo Que no se tiene que cortar Porque pasaban cosas Dice Bueno Pues que aunque A mi viejo Una vez Falleció Creo que un vecino Y Y bueno Fue a la novena Creo que Supongamos un ejemplo No sé bien como es Pero creo que Cada viernes Con él Con él Le fue un viernes Fue el segundo viernes El tercer viernes Ya no fue Porque Se ve que se sintió mal Decidió no ir Y Mi abuela Le decía Que una vez que cortaba La novela Ya no La novena Ya no tenías que ir más ¿Viste? Y Bueno Cuestión que Mi viejo No Se animó Dijo No No crea Que son sus peticiones Que qué sé yo Bueno Se mandó Al cuarto viernes Bueno En el trayecto Que se iba Para la novena Se fue Por un atajo ¿No? Cortando camino Por el campo Dice que iba caminando Él solo Con la bicicleta Y por allá Adelante Decía que veía Unos perros Va Le empezó a acompañar Un perro Después le seguía Otro Negros Así Todos perros negros Callejeros Los acompañaba No se hizo drama Porque en el campo Hay muchos perros ¿Viste? Y Cuestión que después De caminar De caminar Tenía que pasar Un arroyo Pasó Por el puente Y los perros Quedaron ahí En ese puente No se le hizo extraño Dijo Mi viejo Por ahí Se encontró Con el dueño Y lo siguieron Se fue Derecho para la novena A la noche Que terminó Tipo 12 de la noche Habrá vuelto Venía caminando Tranquilo Dice Y Dice que por allá A lo lejos Pasando el arroyo Veía una persona Con los perros Y él decía No lo reconocía Porque En el campo Se conocen todos Viste Y no Al sujeto No lo reconocía No sabía quién era Pero veía Que estaba con los perros Que lo acompañaron A la vuelta Bueno Cuestión que pasó Iba tranquilo Que qué sé yo Y por el camino Dice que Cuando se acercó Al sujeto Lo vio a la cara Y no le podía ver El rostro Y eso que era de noche Pero justo había luz En esa zona Y no le podía ver la cara No pude reconocerlo Y Cuestión que Se fue Y Dice que A un par de metros Del sujeto El chabón Soltó a los perros Y pegó un chiflido Y los perros Lo salieron a correr Lo salieron a correr Y él corría A mi viejo Con la bicicleta Y por ahí Dice que En medio del camino Se cruzó Con una tranquera Un portón cerrado Y tiró a la bicicleta Y saltó Y se fue derecho A lo de mi abuela Al otro día Le contaba a mi abuela Que Lo que le había pasado ¿No? Y Mi abuela Se reía Y lo cagaba a pedo Diciendo que Que no Que eso era por no cortar La novena Que Que aparecían Que diera gracia ¿No? Que apareció Un sujeto Que De traja así Con Como es Con sombrero De copete O algo así Sí Y decía que diera gracia Porque Pasaban cosas peores Y De entonces Mi viejo No No se animó A dejar nunca más Una novena Qué bárbaro Che Qué buena historia Gracias por contarla Juan Dale Saludos Lo escucho todos los días Y Saludos por ahí A todos los chicos De él Saludos Saludos para vos también Estamos en vivo 10 y 13 De la noche Se suma Daniel Hola Daniel ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Buenas noches Te escuchamos Bueno Mira La historia mía Esto pasó En el 2006 Es la historia Que me pasó a mí Con mi madre Y mi padre Yo tenía A mis dos padres Muy enfermos Y Bueno 15 días Estaba internado Uno en el hospital Salía El que estaba internado Entraba el otro 15 días Y así Bueno Y ha ido a ver a mi madre En el hospital Y mi padre lo tenía En mi casa Este Digamos Bastante postrado Y bueno Dejo a mi madre En el hospital Me dice Bueno Andá para casa A ver a tu padre También Me dice Quedate con tu padre También Bueno Voy todo lo más bien Me acuesto Y como a las 4 de la mañana Sueño Que mi madre Me decía Levantate Que tu padre Está caído En el piso Del baño Y bueno Yo tenía la costum De prender El velador De mi habitación Y me prendía Un cigarrillo Cuando me despertaba Entonces prendo Un cigarrillo Y empiezo A recordar Y recuerdo El sueño De mi madre Miro el reloj A las 4 de la mañana Me levanto Miro Salgo de la habitación Miro en el baño Y estaba mi padre Tirado en el piso Del baño Estaba vivo Obviamente Bueno Lo levanto Todo Y había querido ir Al baño solo Y se cayó ahí Y hacía como una hora y media Que estaba tirado ahí Bueno Lo llevo Lo acuesto Lo vuelvo a acostar A la mañana Me levanto Después me voy Al hospital A ver a mi madre Que estaba internada Y me dice Anoche tu padre Estaba tirado En el piso Del baño Me empezó La renazcalofía Y digo Pero como sabes Y porque yo soñé Que te avisaba Que tu padre Estaba caído en mi boca Y fue exactamente así Un mes después Un mes después Muere mi madre Cuando la estoy velando Al rato Muere mi padre también Cuando los voy a O sea Los pongo en el nicho En el cementerio Chacarita Si uno lo quiere pensar No lo puede ni pensar El nicho de mi madre Era la fecha Del día del cumpleaños De mi padre Y el nicho de mi padre Era la fecha Del cumpleaños de mi madre Porque morían los dos juntos Cuantas conexiones ¿No? Con ellos Sobre todo En esa última etapa De la vida Exacto Bueno Desde que ellos murieron Mi madre murió Un día 26 de septiembre Y mi padre un 28 Voy En este momento Estoy trabajando yo Voy manejando Para donde miro Mínimamente Cuatro coches Me cruzo Cuatro o cinco coches Con la terminación 26 o 28 de la foto Dios mío Sin buscarlo Sin buscarlo Estoy parado en un semáforo Tiré la cabeza Y ahí un 26 Y un 28 Gracias por contar tu historia Gracias a vos Muy bueno el programa Un abrazo grande Chau chau Otro para vos Muy amable Chau Le mandamos un beso a Sergio De mi gusto Que tiene empanadas de verdad Y nos mandó Súper empanadas Para normales Para todos nosotros Acá en la radio En la pop Lo siguen en Instagram Arroba mi gusto Ar Arroba mi gusto Ar Son empanadas de verdad Un minuto Este aplauso es para vos Sergio querido Un minuto y volvemos No se vayan por favor Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Ulises Fernández Estoy escuchando la radio Desde San Miguel de Tucumán Saludos para todos Quiero contarles Que estuve El día de los fieles difuntos En el cementerio Y vi a varias personas Que estaban llorando Porque decían Haber sentido La presencia De su ser querido Ahí Incluso me puse A hablar con una mujer Que me aseguró Sentir como su Esposo fallecido La tomaba de la mano Cuando ella estaba Rezándole En su tumba Lo que me gusta Del programa Dice que la gente Puede contar las cosas Tranqui cuando habla Con familiares O amigos A veces te miran raro Y te tratan De loco O de loca Hola chicos Buenas noches Soy Mariano De Aedo Bueno Mando esta historia Para participar Por el voucher La historia Es la siguiente Hace unos años Yo vivía En Rafael Castillo Con Con mi expareja Y mis hijos Bueno En el fondo De la casa Había una higuera Al lado Una parrilla Y nuestra pieza Daba Frente a la higuera Esa Bueno Una noche Haciendo Una carne A la parrilla Siento de atrás Que Me chiflan Y al darme vuelta Veo una figura negra Atrás mío Pegado Que Me sacaba Por lo menos Dos cabezas Y yo Relativamente Soy alto Mide un 80 Y esta figura Me sacaba Por lo menos Dos cabezas Bueno Tal Jabón Que me pegué Que Solte Solte la bandeja Con la carne Tiré todo al piso Y me metí Corriendo para adentro Bueno Esta es mi historia Bueno querido Muchas gracias por contarla Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 20 A 24 Pop Radio Este programa Y todos los programas De la noche Paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Y haces maratón De la noche Paranormal Suban el volumen Historia central Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche Paranormal Esta es La historia real De los insectos Del más allá En primera persona Me llamo Rubén Soy de Villaluro Fui un laburante Toda mi vida En la semana Atiendo una verdulería Y los domingos Solía ir a la cancha De Vélez A vender sándwich Claro Esto Hasta que la pandemia Nos cagó la vida Conté todo lo anterior Para que se sepa Que soy un tipo bien Y un tipo común Yo pensaba que las cosas raras En la perra vida Le iban a pasar A un tipo como yo Esto fue hasta el año pasado Con mi mujer Ya veníamos a los tumbos Y con la pandemia El encierro Y eso de vernos la cara Todo el día Fue suficiente Nos divorciamos Sumen eso A la paranoia De la pandemia En los primeros meses Donde la gente No quería salir A comprar ni un zapallo Yo estaba hecho pelota Y no podía dormir Las primeras semanas Yo estaba Tipo congelado Me despertaba en mi cama Pero no podía mover Ni un dedo Luego ya empecé A ver bichos Cosas raras Formas en el techo Y las paredes Me acuerdo perfectamente Cuando me desperté Y vi una araña Más grande que mi mano Alcancé a ver al bicho Meterse debajo de la cama Como un pelotudo Me pegué tremendo julepa Y me caí de costado Cacé una alpargata Para hacer fallecer Al bicho ese Pero no estaba Por ningún lado Di vuelta a la cama El colchón Todo Había desaparecido Uno de esos días Vino a mi local Luisito El hijo de los Pérez Era un pibe especial Pero servía Para hacer los mandados Me pidió 30 pesos De tomate Yo ya tenía Un par de bolsas separadas Así que le di una Que sabía Que valía esa cantidad Al rato me di cuenta Que le había dado Al pobre pibe Una bolsa Que había separado Para tirar Porque los tomates Ya estaban pasados Pensaba cerrar Un toque todo E ir hasta su casa Que era enfrente Pero no hizo falta Cuando menos Me di cuenta Su padre Ya estaba en mi local ¿Vos te crees pillo Por venderle tomates Podridos a mi hijo? ¡Imbécil! Dijo Mientras pateaba Los cajones Me quiso reventar A trompadas Tuve la suerte De que se calmó Cuando le pedí disculpas Más tarde Estaba juntando Las cebollas Que se habían caído Del cajón Y entonces sucedió Algo asqueroso Un gusano blanco Me trepó Por la muñeca Me di un buenotazo Para sacarlo Después me paré Y con el pie Comencé a correr Un poco el cajón Y las cebollas Otra vez No había nada Estaba seguro De que todo eso Era culpa de mis nervios Así que le encargué El negocio Unos días a un amigo Y tomé la decisión De bajar un cambio Era obvio Que me estaba haciendo mal Si tan solo hubiese sabido Que la cosa Se iba a poner más fiera Una noche Volví a despertarme Duro como un queso A la intemperie Había un poco de luz Así que yo calculo Que habrían sido Las cinco de la mañana No podía ni girar el cuello El corazón me latía de golpe Comencé a escuchar Sonidos horribles Como pisadas De cucarachas Hasta ese momento Tenía la vista clavada Al ventilador En el techo Con mucho esfuerzo Cambié la vista Hacia la puerta De mi pieza Yo supongo Que mi cuerpo Por dentro También estaba tieso Si hubiese estado Más flojo Me hubiera orinado Encima Allí Había un tipo Tan alto Que le sacaba Media cabeza Al marco de la puerta Era deforme Con los hombros Desnivelados Y los brazos Largos El monstruo Era tan largo Que para entrar Se agachaba Y sostenía Del borde superior De la puerta Tenía un sombrero Y saco largo Ambos de color marrón La piel era gris Y hacía contraste Con los dientes amarillos Que tenía En esa boca abierta Baviaba Y le salían Gusanos de la boca Que reptaban Por esa mandíbula Que parecía Tan abultada Como un zapallo Tenía los ojos Viscos Más bichos Salieron de las ropas Del tipo arañas Escarabajos Alacranes Y lombrices Toda esa porquería Venía hacia mí Quise gritar Pero no tenía voz Abrí mi boca Pero el sonido No salió Mi mandíbula Se quedó trabada Y una cucaracha Vino volando Y se metió Justo allí Me pegué Una sacudida Giré en la cama Sentía arcadas Revolví las sábanas Pero una vez más Me sentí como un boludo En la puerta Tampoco había nadie Más tarde Mirando por encima De la puerta Vi que en el polvo Había una marca Tres dedos gruesos Todo esto Me puso más nervioso Me temblaban las manos En esa etapa Llegué a fumar Cuatro paquetes De pucho al día Estaba hecho Un desastre Cada noche Volvía a repetirse Esa maldita secuencia Con este tipo de forma Y los bichos asquerosos Fui hasta un cibercafé Yo sabía poco y nada Pero le pedí A uno de los pibitos Que me ayudara A buscar información Encontré algo Que decía Parásitos astrales Yo no sabía Que era astral Me sonaba A un equipo De las inferiores Supuestamente Esos bichos Vienen de otro mundo Y nos roban La energía Había sido Que mucha gente Los ve No había insecticida Para matarlos Tampoco nadie Decía nada Sobre el tipo alto Terminé con la casa Llena de saumerios Y piedritas A las que llaman cuarsos La cosa se puso más piola Pude dormir mejor A las dos semanas Ya estaba de nuevo En mi negocio El tipo alto Dejó de romper Las pelotas En mi casa Pero como decía Una canción Se fue de paseo Por toda la ciudad La primera víctima Fue el pobre pibe De enfrente a la verdulería Cayó internado muy grave Con la panza llena De larvas A la semana Una señora Que vivía sola A la vuelta Apareció muerta Ya era mayor Y vivía sola Pero dicen Los que la encontraron Que tenía el cuerpo Cubierto de cucarachas El gigante A mi no me había hecho daño Eso me dio a entender Que se estaba dando Un festín Energía mía O lo que fuere Eso comía Estaba por tirar Esos cuarzos Y los ahumerios Cuando recibí una llamada Mi ex mujer Me reclamaba dinero Era una desalmada A pesar de que yo No estaba bien Económicamente Amenazaba con poner Un abogado A pesar de que Habíamos acordado Que yo le iba a dar El dinero Cuando me estabilizara La mente se me nubló Me llené de ideas negativas Pero trataba de contenerme Sabía que de eso Se alimenta el tipo alto Al final Decidí darle el dinero Y que no me jodiera más También quise liberarme Del recuerdo Que más me unía a ella Era un caloventor De esos viejitos Se lo había dado Su abuela Yo me iba a cagar de frío Pero no me importaba Ya no quería saber Nada con ella Así que lo embolsé Y fui a su casa Al llegar Al llegar me atendió Un tipo Supongo que su nueva pareja Me recibió las cosas Con la mejor cara de culo Y me fui A la tarde Recibí una llamada Pensé que ella Me agradecería el gesto Pero me soltó Una sarta de insultos Que era un forro Que lo que le di Le había llenado de bichos La casa Me quedé de lado Yo había revisado el aparato Pero ella afirmaba Que había venido Con cucarachas Y otros insectos Luego de cortar Tiré los cuarzos Y los aumerios Repito No quería que nadie Sea dañado Prefería ser yo El afectado Pero fue demasiado tarde A mí no me pasó nada Pero tres semanas más tarde Cuando el invierno Ya estaba en su etapa Más cruda Me llegó la noticia Mi ex mujer Y su pareja Habían fallecido La causa Aspiración de monóxido De carbono Debido a la falla En un aparato De calefacción Lo más raro Del asunto Es que los vecinos Alertaron a la policía Por olores Nauseabundos Pensaron que llevaban Semanas de muertos Pero habían pasado Pocas horas Al entrar a la casa Las autoridades Se encontraron Con la desidia Inmundicia Todo en la heladera Absolutamente podrido Insectos Por cada rincón Terminaron Caratulando los decesos Como un pacto suicida Alegando que Aquella dejadez En la casa Era prueba de ello Hoy en día Puedo dormir en paz De vez en cuando Vuelvo a ver Alguno que otro De los bichos Pero sé que Si alejo la negatividad Ellos también se irán La vida es muy corta Para vivir amargado Y muy amargada Para ponerle más sal Sigo siendo un tipo común El verdulero de barrio Pero ahora Sé Que en el fondo Del cajón De la existencia Se esconde Lo podrido Lo perverso Nunca voy a saber Por qué se acercó a mí Pero pude sacar Algo bueno De todo esto Sé Que si tengo Malos pensamientos Él aparece Pero no solo a mí El hombre alto Está esperando Por tus peores pensamientos Tené cuidado No vaya a ser Que seas el banquete De los insectos Del más allá Esta historia es real Que le pasó a un tío mío Hace más de 20 años En un pueblito Al norte de Santa Fe A 160 kilómetros Él vivía En una zona de casas De casas alejadas Del centro Donde en esa época No era No estaba muy Muy construido No había Muchas Muchas casas Entonces Por lo general Había mucho sitio Baldillo En esa En esa parte del pueblo Y en frente De la casa De él Había un sitio Baldillo Grande Que era tipo Un campo Lleno de Yuyos Y árboles Que no estaba Habitado No había Casa cerca Y él Tipo 4 o 5 De la mañana Cuando se iba a trabajar En la bicicleta Escucha Desde el campo Una voz De nene Que lo llamaba Por el nombre Que le decía Abel vení O sea Abel vení Abel vení Era una Una voz Que salía De Del sitio Del sitio Del terreno Grande Este Que estaba Todo cubierto Por una enredadera Que no sé Si la ubican Pero es una enredadera Que cuando florece Da una campana Azul Da una campana Azul Se llena Es una enredadera Que se llena Cuando florece De campanitas azules Bueno Desde esa enredadera Él sentía Como que lo llamaban Por el nombre Obviamente Que No le dio importancia No No se quería Convencer Que era algo Que En realidad Lo estaba llamando A él Obviamente Que agarró La bicicleta Y Y salió Como alma Que lleva El diablo No le dio importancia No se sugestionó Ni siquiera Por ahí Lo comentó Mucho Con la familia Pero Pasaron unos días Cuando vuelve A ir Al trabajo A la misma hora Él ve Saliendo De la casa Otra vez Ve que en ese terreno Lo describe Como un gnomo Que estaba parado En el camino De enfrente Adelante De todo el terreno Con las Las campanas Estas azules Y lo ve De cerca Y lo puede Describir Porque había Luna Y este Ser Se le aparece Delante Cuenta que Más o menos Unos 20 30 metros Y él lo describe Como que era un gnomo Un gnomo De sombrero De bastón De botas Y le devuelve A repetir Con la misma voz Con la que lo habían Llamado la vez Anterior Y le dice Abel vení Abel vení Haciéndole una seña Con la mano Que no tenía el bastón De la clásica Señal de vení Con la palma De la mano Hacia abajo Diciéndole Abel vení Abel vení Era la misma voz De nene Pero él estaba viendo Este ser Que lo describe Como un gnomo Y bueno Obviamente Ahí se convenció Que si era algo Que lo estaba afectando Salió con esa bicicleta Que Como pudo Así que Desesperadamente Y rápidamente Desapareció el lugar Y a los pocos días Volvió con un machete Y de esa enredadera No quedó Absolutamente nada Porque la cortó Inter Es gente grande Gente de campo Que no No juega Con estas cosas Y lo más extraño De todo Es que Este tipo De relatos Si bien Son seres Parecidos A los gnomos Y hay muchas Lesiendas En el norte Santa Fe Vecinos Pero nunca Habíamos tenido Otra experiencia Similar Y escuchado Algún comentario Sobre este tipo De ser En el pueblo Así que Les mando Un beso grande Excelente El programa Y Muy buenos Los relatos Gracias por dejarme Compartir Esta historia Que nos pasó Un integrante De mi familia Y ojalá No les pase a nadie más Les quiero contar Unas experiencias Que tuve En Capilla del Monte Córdoba Yo fui dos veces Este año En abril Y en julio Cuando llegué Me fui directo A dormir Porque era tarde Estaba muy cansada Y me quedé dormida Y de repente En un momento Bueno apago la luz Todo En un momento Me despierto Porque Yo siento Que alguien Me abraza Yo estaba así Como de costado Durmiendo Y sentí Pero muy Pero muy Patente Como vino alguien Y me abrazó Por detrás Y Y bueno Me desperté Y Este Ya no me pude dormir Y Te juro que Estaba con 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 Esa Con esa Esa sensación De que había algo Al lado mío Que me estaba mirando En la oscuridad Me prendí Prendí el celular Traté de ver videos No sé Algo para que se fuera Esa sensación Y no No se iba Así que me levanté Prendí la luz Y ahí me sentí Un poco más Más tranquila Y Las tres noches Que estuve En ese En ese lugar En esa habitación Dormí con La luz prendida Al otro día Le pregunto A la encargada Si pasaban cosas Ahí Y Me dijo Que Había Había una presencia Que era la dueña De ese lugar De ese hostel Que había muerto Hace un montón De tiempo Y que Siempre estaba dando vueltas Como que había gente Que hasta la veía El tema El tema es que Yo Lo que sentí Fue una cosa No fea Sino Más bien Linda O sea Fue una sensación Como de algo Que me quería consolar No sé No tenía miedo Yo nunca tengo miedo Porque viajo mucho Y duermo sola En lugares Este Así Como este Y la verdad que No tenía miedo Pero después De ese contacto Que hice De algo Que me abrazó Que no sé Si era la señora O que era Este La verdad que Me quedé bastante Perseguida Eso fue En abril Cuando pude volver Que fue en las vacaciones De invierno El tema es Que no pasó nada Durante la estadía Pero Cuando volvía En el micro Desde Más o menos Yo me doy cuenta Yo viajaba arriba En el micro De dos pisos En el primer asiento Y Y veo De más o menos A la altura de San Nicolás Veo Una luz Que parecía Un avión Y Bueno Digo Es un avión Como seguía Acompañando el micro Lo seguía acompañando De alguna forma Y yo dije No Esto no es normal Me parece Que no es un avión No es No es Una estrella tampoco Hasta que bueno Me convencí Me convencí De que Que era Alguna otra cosa Había momentos Que El cielo estaba nublado Entonces Ahí lo dejaba de ver Pero cuando se aclaraba Un poco Volvía a aparecer Otra vez A la derecha Arriba Ahí Firme Y dije No, no puede ser No puede ser Una estrella No puede No puede estar firme Al lado de un micro Que no hace Una línea recta Viste Que Que se yo Que va Va bordeando Pueblos Este Las rutas No son No son En línea recta Entonces Este A la altura Cuando estamos Llegando a Zárate Más o menos Este Se me pierde Y yo digo Si vuelve a aparecer Le saco una foto Y No pasó Ni un minuto Dos minutos Y vuelve a aparecer Un poquito Un poquito Bastante Más grande Y Le saco Le tiro Un disparo Con mi cámara Así que bueno Después cuando Cuando abro La foto Lo que veo Es La forma De una nave O sea La amplio Amplio la foto Y tiene la forma De una nave O sea Yo Mandé la foto Para varios lugares Para que me digan Si ven algo De lo que yo veo Muchos me dicen Que no ven nada Y bueno No sé si estaré viendo Viendo cosas Que no existen Pero Siento que me acompañó El tema es que Yo tenía que haber Llegado Siete y media A la terminal de retiro Y Terminé llegando Una hora antes Cosa que me pareció Rarísimo Porque nunca Jamás me pasó De haber llegado Una hora antes Me pareció rarísimo Puedes llegar Hasta un poquito Más tarde Pero Nunca antes O sea que Hicimos una hora Una hora Una hora menos ¿Qué pasó? No sé Y la foto La tengo Y la tengo Y siento Que me estuvo Acompañando Un objeto No identificado Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Mi nombre es Camila Tengo 25 años Y soy de Rosario Bueno Les quería comentar Mi experiencia Porque Escuché Una por ahí No era Parecida Pero sí Se saltaba De los túneles De la época militar Y bueno En la ciudad Y me animé A contar mi historia Por eso Porque tal vez Alguien A lo mejor Tiene información Más que yo Seguro Bueno Yo iba El colegio San Francisco De Asís Que está Ubicado En la plaza Alberdi Más o menos Atrás del hospital Alberdi Bueno Ahí se decía Justamente Que había Estos túneles Que gente Había muerto Ahí En la época Militar Porque Se escondían Y mi colegio Era un colegio Religioso Que Funcionaba También con la iglesia Sagrado corazón De Jesús Creo que es También ahí En la plaza Alberdi Estaba cruzando La Pucio Digamos Enfrente del hospital Alberdi Y con la medalla Milagrosa Que era la otra escuela También cruzando La Pucio Y era todo Como ahí Toda esa manzana Como que estaba Todo conectado Bueno Se decía Que estaban Estos túneles Y nosotros Yo con Tres amigas más Estábamos En primer año La secundaria Teníamos 13 años 13, 14 años Bueno Fuimos Al salón de actos De la escuela Que estaba Abajo En el piso de abajo Nosotras habíamos visto Ya en el subsuelo De la escuela Era O sea No tengo que decir Que es una escuela Viejísima Que Por ejemplo El subsuelo Era El viejísimo Tenía las paredes Que se yo Medias Venías abajo Y Estaba medio ahí En un día Fuimos Ahí En el subsuelo Se ubicaba Computación Se daban clase De computación Entonces A veces Íbamos Y una vez Me acuerdo Que Nosotras Estábamos Urgando Por ahí Porque nos encantaba Ir a todos Los recovecos Y estábamos Urgando Por ahí Y resulta Que Detrás De De uno De los Pizarrones De computación Que también Era orientación Hacia Arapucio Hacia la iglesia Hacia el hospital Verde Y todo eso Tenía Un círculo Gigante Tapado con cal ¿No? Y Que no tenía Explicación Porque vos Que se yo Podías hacer No sé Era un círculo En la pared Que no No tenía sentido Que Que si tenía sentido Si lo pensaba Si pensaba Esto de los túneles Y todo eso Entonces Bueno Bueno y decidimos Ir al salón de actos Porque decían Que abajo Del escenario Había otra Entrada A estos túneles ¿No? Fuimos ahí A grabar Dejamos nuestros Cuatro teléfonos Grabando Yo Yo Subí al escenario Y la grabación Se siente que yo Subo al escenario Y empiezo A dar pasos Por el Se sienten mis pasos Por el escenario ¿No? Bueno Resulta que En cada paso Que yo doy De esto En el escenario Se escuchan Gritos por detrás De cada paso No siempre No continuo Sino cuando yo pisaba Obviamente Nosotras no lo sentimos A los gritos Si no Hubiésemos Salido cagando Pero lo sentimos En la grabación En las grabaciones Que eran cuatro Eran gritos Que yo No No eran gritos De una persona Que pasa por ahí Y grita No Eran gritos Desgarradores Eran gritos De película Esos que vos decís Cuando están matando a alguien Bueno Esos gritos eran Y te transmitían Tanta angustia Fue una locura Escucharlo Fue Yo lo escuché mil veces Porque no lo podía creer Porque aparte Nosotras estuvimos ahí Mientras grabamos Y no se escuchó nada Estaba todo en silencio Entonces Después de escuchar eso Fue muy fuerte Para nosotras En las cuatro grabaciones Se grabó lo mismo Así que después Decidimos ir otra vez Esta vez Nadie hizo nada Nos quedamos sentadas El salón era Un salón muy chiquito Así que no Digamos No cabía la posibilidad De que hubiese otra persona Dentro Porque estábamos Nosotras cuatro Y las entradas Estaban ahí a la vista Así que nadie entró Era un Un rectángulo Literalmente Era un rectángulo Chiquito Que se veía Si alguien Quería entrar O salía O si había alguien metido ¿No? Para Para jodernos a nosotras No Aparte nadie sabía Que estábamos haciendo esto Es más Lo hacíamos en 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 momentos en que Teníamos libre Porque no se podía entrar Al salón de acto Solo No te dejaban Tenías que entrar Con un profesor Así que siempre fue A escondidas Esto ¿No? Resulta que Se siente Un susurro De una persona De una niña Mujer No sé No sabía cómo Sé que era una mujer Pero Era una voz muy finita Pero no sé si era Una nena Que Decía que Abrime Decía Es muy susurrando Era Abrime Así No sé si se sintió Y nos largamos A llorar las cuatro Cuando sentimos esto Me acuerdo Patente Mira Ya hace más de diez años Las cuatro Escuchando súper atentas Y me acuerdo Que Las cuatro Nos miramos Con ojos Desorbitados Y nos largamos A llorar Cuando escuchamos Esa voz Porque te transmitía Una angustia Que a mí A mí me hizo llorar ¿Me entiendes? De tanta angustia Que sentí Así que Bueno Obviamente que no lo dejé estar Después volví con una Con una de las chicas Y se apagaron Y se prendieron las luces Del salón de actos Que Del escenario Perdón No del salón Incluso Incluso cuando se apagaron Y se prendieron las luces Se sintió el Tac Tac ¿No? De la tecla De la De la Sí Qué sé yo De la térmica esa Bajándose Qué sé yo No sé La manija esa Así que bueno Nada Ahora lo recuerdo Medio entre risas Porque ya pasó Mucho tiempo Pero Qué sé yo Fue Fue un Julepe bárbaro Que nos agarramos Pero bueno Esa es la La experiencia que tuve A lo mejor Algún oyente También fue a esa escuela Y le pasó algo La verdad que en ese momento No lo comentamos con nadie Ni con compañeros Ni con profesores Porque iban a creer Que estábamos locas Y está bueno porque Escuchar los relatos De la gente Y no No te sentís Tan solo O sea El pensar que A vos te pasan Estas cosas Quién me va a creer Está buenísimo Que la gente se exprese Y que realmente Sepamos toda la comunidad Que Que pasan cosas raras Esto pasó más o menos Hace como 14 años atrás Me quedó grabado En la cabeza No me lo olvido más Y lo cuento Cada tanto En cada reunión Familiar que tenemos Estaba trabajando Con un tío mío Hacíamos Era plomero Basista Y nos tocó Ir a una casa Del centro Acá en Rosario Había que arreglar Una estufa Un calefactor De tiro balanceado Bueno Llegamos al lugar La casa No decía nada Normal Entramos Y nos atendió Una mujer Un poco rara De aspecto Bueno No le dimos Mucha importancia Bueno Nos metimos Dentro de la casa Y miro para un costado Para un rincón Y había tipo Un santuario Bueno No le presté Mucha atención Mi tío hablaba Con la mujer De lo que había que hacer Que esto Que lo otro Y yo miraba El panorama De la casa Y digo Que raro Todo esto Bueno Me pongo a fijar Así un poquitito Ahí en la esquina Y veo Un santuario De San la muerte Había Con una calavera No sé Habrá tenido Medio metro Con una corona De oro Un montón De esqueletitos Rarísimos Velas Bueno Nos fuimos arriba Donde había que colocar La estufa Bueno Mi tío Me dice Tengo que ir a comprar Unos repuestos Dentro de un rato Vuelvo Bueno Yo lo voy Desarmando No pasa nada Bueno La cuestión Que se va Me quedo Completamente solo Me pongo A desarmar Tranqui Y ahí El calefactor Y De la nada Empiezo a escuchar Como Como niño Jugando En la parte de abajo Yo digo Bueno Debe tener hijos Calculo Debe estar jugando No le da mucha importancia Estaba en lo mío Seguí ahí Trabajando De esto Que lo otro Me había olvidado Una cosa En la En la caja De herramientas Que la había dejado abajo Así que agarro Y bajo A buscarla Y Lo que sería En el descanso De la De la escalera Veo como que pasa Como decirlo Como una sombra Como Una sombra Blanca Que Al final Tenía como humo Pasa así rapidísimo De punta a punta En el descanso De la De la escalera Bueno Digo Que es eso Digo Me quedé pensando Y me volví para arriba Y seguí pensando Digo ¿Qué fue esa cosa? Bueno Seguí con lo mío Obvié Que no tenía esa herramienta Y seguí haciendo otra cosa La cuestión Que seguía escuchando El ruido de niños abajo Después se escuchaba Tenedores Así Platos Como que golpeaban Mucho Mucho lío La cuestión Que Me pongo a recordar Lo que vi Y lo vi perfecto Era una Una sombra Blanca Como que en el final Tenía así Humo medio gris Y no sé Lo vi Era como una bola Sin forma Así no sé Cómo explicarlo bien Pero lo vi perfecto Me quedé Asombrado Me quedé paralizado En el medio De ahí De la escalera Mirando justo En el descanso Y Y bueno Al rato Seguí con lo mío Escucho que llegó La mujer Me preguntó ¿Todo bien? Sí Le digo Todo perfecto Llegó Después Al ratito Mi tío Y bueno Lo terminamos Cristo que el otro Y le digo A mi tío Che acá Acá pasan cosas Acabo de bajar Y vi una sombra Rarísimo No no La verdad Que me quedé Re asustado La cuestión Que mi tío Metido La agarró Y después Cuando le fue a cobrar A la mujer Le preguntó Por el Me dice Yo sé Que a ustedes Les doy incomodar Un poco Yo tengo Estas cosas acá Lo del templo Le hablaba a mi tío Mi tío era un carador Le preguntaba Todo Me dice Che pasan cosas Acá Me dice Porque ahí mi sobrino Escuchó esto Y lo que le contestó La mujer Me dejó más paralizado Todavía Me dice Sí Seguramente Lo que habrá escuchado Él Habrá sido Mi hijo Ivancito Que habrá estado jugando Y dijimos What the fuck ¿Cómo que Ivancito? ¿Qué Iván? Si no hay nadie acá Y bueno Nos empezó a contar Que ella había hecho Un ritual Con sana muerte Le había pedido Que traiga de nuevo Su hijo Fallecido O sea Que el alma Quede En la casa O algo así Nos contó Que su hijo Era muy pequeño Apenas empezaba a caminar Se trepaba De todos lados Y Que fue a tender La puerta Que justo tocaron El timbre Y ella estaba Planchando Y bueno El nene metido Pobrecito Agarró el cable De la plancha Lo tiroñó Y la plancha Justo se le incrusta De punta En la cabeza Murió al instante Y bueno Obviamente Era su primer hijo Nunca lo pudo superarse ¿Ve? Y le había pedido A San la muerte Que Que lo deje ahí Que no lo deje ir Cuando nos contó eso Completamente Así Como si nada No Re normal Y Dijimos Uy Esta mujer Está re loca Pero o sea No tan loca Porque lo vi Lo sentí Lo escuché Todo Estaba ahí Duendes y hadas Aquí y también Es sanadora Espiritual La pueden encontrar En todas las redes sociales Como Arroba La Mística Aristida Un placer Tenerte aquí de nuevo En la noche paranormal ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Ahí el equipo La verdad Para mí también Es un placer Estar con ustedes Y sobre todo Un día tan especial Como hoy Bueno Una semana tan especial Como esta Que tuvimos En la celebración De Halloween Del día De los muertos Y justamente Sobre eso Queremos hablar Contigo La primera pregunta Con la que Vamos a inaugurar Esta entrevista Esta charla Es ¿Cada cuánto Nos visitan Los muertos? ¿Es una vez al año? ¿Es todo el tiempo? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo Nos podés iluminar Esta Interrogante? Bien La tradición Azteca Indica que Los muertos Llegan cada 12 horas Entre el 28 de octubre Y el 2 de noviembre O sea que Esto sería Para la tradición Azteca Esta evidencia La siguen Algunos pueblos mexicanos Actuales Ellos creían Que el 28 de octubre Aquellos que han fallecido En forma trágica Ya estarían transitando Por el mundo De los vivos Y el 29 de octubre Aquellos que Se han ahogado ¿Sí? El 30 Y 31 Azul ¿Sabes qué? ¿Qué hacen ellos? Se preparan Para la llegada De las almas De los lindos ¿Sí? De niños Que fallecieron Sin haber sido Estados Y a los olvidados Que no tienen familia Que los recuerden Pasa con mucha gente Pero O sea que Fallece y después Olvidate Ya no No lo visitan No lo recuerdan O sea que Para esa persona Y el 1 de noviembre Es el día De los niños O sea que De todos los niños Que murieron Para ellos Lo recuerdan El 1 de noviembre Y el 2 de noviembre Sería para los adultos Adultos muertos ¿Y qué Qué es lo que tiene De especial El día 2 de noviembre? Que el portal Se abre Para que los muertos Justamente nos visiten Mira Como en México O en el oeste De Argentina Cada 2 de noviembre Se conmemora El regreso De nuestros seres queridos Entre nosotros ¿Sí? Hola Hola ¿Nos escuchas bien? Sí Ahí sí Un ruido Una jornada En la que Las casas Y los cementerios Se preparan Para recibir La visita De aquellos seres queridos Que Han abandonado El mundo terrenal Entonces Hay todavía En varios lugares No solamente En el oeste Porque Principalmente en México Y acá también Yo ya veo Que La verdad Día a día Va cambiando Y Y se acercan Y llevan cosas Para compartir Con los chicos No en todos los lugares Obviamente Así que Para muchas personas Y Yo creo Yo en particular Creo Que ellos No solamente Están hoy Están siempre ¿No? Y Los muertos Que vienen a visitarnos ¿Siempre son Conocidos nuestros? ¿Siempre son Personas que Nos hemos cruzado En algún momento De la vida? ¿O puede ser Cualquier persona Que intenta Contactarse Con nosotros? La gran mayoría Se contacta Con su ser querido Con su ser querido Que ha partido Ya que hay Un lazo más fuerte Entre ellos ¿No? Después Lo que tenemos Mediunidad Nos contactamos Sin conocerlo O sea que Sin ser conocidos Imagínate Yo cuando Hago un contacto Con los seres queridos Que Que se han partido No Ni siquiera Tengo idea Quién es Pero bueno En ese momento Se presentan Y Por supuesto Que Lo que Corroboran Son los Familiares O Las personas Que lo conocen Claro Y para Qué Vienen Los Muertos Hay Algún Motivo Detrás Es Siempre Por una Razón Benévola No es Que vienen Ellos Están Siempre Y cuando Quieren No es Que están En contacto Con nosotros Ese día Solamente Vuelvo a repetir Ellos están Siempre Están Y cuando Siente Que hay Esa Conexión Por supuesto Que se Manifiestan Claro Y como Desde aquí Desde el Mundo De los Vivos Luego De haber Entrado En contacto Con Una Entidad Del Más Allá Podemos Estar Seguros De que Ellos Vuelven Al lugar De los Muertos En paz Ellos Saben A dónde Van Así que Que se Queden Tranquilos Porque Ellos No es Que Van De ese Lugar Y después No saben A dónde Ir No Ellos Saben Saben Específicamente Quizás No te Va a Mostrar Pero Si Ellos Saben A dónde Van Es porque Se Queden Tranquilos Los Familiares También Porque Alguna Vez Dice Me Apareció Mi Sueño Siento Que Me Acompaña ¿Será Que vuelve En el Mismo Lugar Donde Tiene Que Estar Y Claro Que Sí Y ese portal Porque vos Recién decías Ellos siempre Están entre Nosotros Y cuando Quieren Entrar En contacto Van A hacer Todo lo Posible Para Contactarse Con nosotros Pero Ese portal Que se abre Entre finales De octubre Y principios De noviembre Podríamos Decir Que Se abre Para Facilitar El Contacto Con ellos Todo Depende De la Sensibilidad De cada Uno Y su Grado De Intuición Y Mediunidad Podrán Verlos Contratar Con ellos Claro Hay Mucha Pero Mucha Posibilidad Claro Que Sí La Comunidad Mexicana Ve A la Muerte Como Un Paso Más En la Vida Como Como Parte De la Vida Misma Como Una Ciclicidad ¿Qué Te Parece A vos Esto Que Hablas Con Ellos Todos Los Días Mira Azul Para Los Antiguos Mexicanos La Muerte Era Una Prolongación De La Vida Y El Tonal Iría A Un Lugar En Donde Continuaría Existiendo Y Actualmente La Gran Mayoría Tiene Esa Creencia Es A Ver Es Por eso Que La Gran Festividad Que Realizan Para Esa Fecha Para Ellos Es Muy Importante Y Yo Creo Que No es Para Menos Porque Ellos Lo Sienten Lo Disfrutan De Otra Manera No No Como Como En Otros Países No Estamos Hablando Con Aristida La Mística Ella Es Medium Maestra De Reiki Y También Sanadora Espiritual Aristida A Estas Entidades Que Vienen A Visitarnos Les Gusta Recibir Flores Y Agasajos Si Claro Que Si Les Gusta Recibir Todo Aquello Que Le Gusta Estaba Cuando Estaban En Este Plano En Las Sesiones Hay Veses Que Que Me Piden Estando En Plena Sesión Me Dicen Le Pedí Por Favor Que Me Preparé Un Poco De Mate Si Un Pedazo De Torta Pero Te Pide Con Ay Con Tanto Amor Y Un Vaso De Agua Esto Lo Puedo Comprobar Que Después Me Me Confirmaron Que No Sé Cómo Me Surgió En Ese Momento Y Le Dije Me Pasó Con Varias Personas Ya Bueno Con Cinco Seis Seguramente Que Entonces Cómo Hago Me Dice Entonces Le Dije Trata De Poner En Un Vasito Este Vasito Es Mío Y Este Vasito Será Bueno De Tres 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 Cuatro Días Si Se Pude Fijar Para Que Se De Cuenta Que Él Está Ellos Quieren Demostrar Que Ellos Están Y Que Están Bien Bueno Entonces Llorando Con Mucha Emocidad La Persona Me Llámeme Dice Puedo Estar Hístida Puedo Decir Algo Sí Claro Sabes Que Bajó Un Montón Me Se Quedó Casi Nada Y La Mía Se Quedó Así Como Estaba Hay Muchas Confirmaciones Azul Creer O Reventar Que Que Impresionante Hay Que Conocer Muy Bien A La Persona En Vida Para También Saber Que Ofrecerle Después De La Muerte No Te Estoy Diciendo Esto Que En El Momento De La Sesión El Espíritu O Sea Que El Ser Querido Que Se En Ese Momento A Mí En Particular Me Pide Me Dice Le Podría Decir A Su Hija O Con La Persona Que Se Está Contratando En Ese Momento Si Le Puede Guardar Un Pedacito De Torta Si Le Puede Preparar Mate ¿Me Explico? O Que Tiene Gana De Tomar Aunque Sea Un Poquito De Agua Que Tiene Este Entiende Claro Es Muy Fuerte Eres Cerrando Pero No Quiero Dejar De Hacerte Esta Pregunta Que Me Causa Muchísima Curiosidad Y Es Cuando Te Comunicas Con Ellos Cuando Te Comunicas Con Con Los Espíritus Con Las Almas Ellos Te Comentan Acerca De Este Festejo Que Desde La Parte Terrenal Nosotros Hacemos Todos Los Años Nuestros Ser Espíritus Están Entre Nosotros Si Lo Que Me Dicen A Menudo Que Ellos No Están En El Cementerio No Hace Falta Que Su Espíritu No Están En Sus Restos Si No Hace Falta Ir Para Tener Un Contacto Con Ellos Ellos Demuestran Eso Que En Cualquier Lago En Cualquier Lugar Ellos Están Acompañándose En Tu Oficina En Están Acompañando No No Es Que Uno Va Al Cementerio Y Justamente Ahí Lo Vamos A Encontrar A Ellos Ahí Está El Resto De Ellos Seguramente Lo Que Hay Varias Veses Que Demuestran También Que Cuando Uno Va A Visitar A Sus Ser Queridos Entonces Son Segundo Que Lo Acompañan Y Bueno Para No Dejar Pasar Entonces Lo Acompañan En Ese Momento En Nuestra Casa En Nuestro Lugar De Trabajo Vuelvo A Repetir En Donde Estés Y En Donde Vuelve Invocar Ella Es Aristida La Mística Medium Maestra De Reiki Y También Sanadora Espiritual Aristida Te Agradecemos Un Montón Esta Charla Que Nos Has Ofrecido Gracias A Vos Sul Para Mi Es Un Placer Estar Nuevamente Con Ustedes Te Mando Mucha Luz Casa Del Lado Y No Hay Una Casa Al Lado Tranquilo Estás Protegido Escuchas La Noche Paranormal Hasta La Medianoche Hasta La Medianoche En La Pop 101 5 Hola Que Tal Buen Día Me Llamo Vanina Soy De Buenos Aires Vivo En La Provincia Encontré Esta Página De Instagram Que Me Salió Como Sugerido Entré A Mirar Y Bueno Soy Seguidora Fiel Y Quería Contarles De Que La Experiencia Que Me Pasó Me Pasaron Dos Muy Particular Una Me Habrá Pasado Cuando Tendría 17 18 Años Más O Menos Yo Dormía En la Habitación Con Mi Hermana Cada Una En su Cama Y Me Despierto A la Noche Con Ganas De Ir Al Baño Y Escucho Pero Fueron Segundo Escucho Que Una Persona Está Hablando Cuando Giro La Cabeza Veo Al lado La Cama De Mi Hermana Y Había Una Mujer Sentada En La Cama De Mi Hermana Vestida Toda De Blanco Con El Pelo Rubio Lacio Largo Yo No Le Veía La Cara Porque Estaba Sentada De Costado Mirando Como A Mi Hermana Y La Acariciaba Y Le Decía Que Vaya Con Ella Cuando Miro A Mi Hermana Mi Hermana Estaba Durmiendo Y Le Contestaba Y Le Decía Moni Dale Moni Mónica Se Lama Mi Hermana Vení Conmigo Y Mi Hermana Le Contestaba Que No Pero Mi Hermana Dormida Dale Venite Conmigo Le Decía Lo Único Que Yo Sentía Era La La Cara No Sentía Mi Cuerpo Quería Gritar Y No Podía Quería Moverme Y No Podía Es Como Digamos Como Una Parálisis De Sueño Nunca Experimenté Lo Que Es Parálisis De Sueño Pero Por Lo Que Uno Hoy En Día Va Escuchando Va Leyendo Sería Como Algo De Eso Yo Quería Gritar Y No Me Salía La Voz Hasta Que Grité Mamá Fuerte Y Lo Escucho A Mi Papá Que Me Dice Que Te Pasa Y Cuando Lo Escucho Dije Bueno No Estoy Dormida Lo Vi Directamente Cerré Los Ojos Y Me Tapé Todo Y Me Dormí Del Miedo Que Tenía La Vida Al Aire Según Héctor Rosy Yo Ya Compartí Una Experiencia Personal Mía Con Una Chega Que Era Mi Novia Que Faleció Pasión En Las Pascuas Últimas De Este Año 2022 Sucede Que Yo Como Estaba Aburreido Estaba Sin Nacionada Hace El Sábado De Las Pascuas Me Fui A Caminar Un Rato Por El Cementerio Y Fui A Caminar Por Ahí A Ver La Escultura Que Hay En El Cementerio De Salvador Así Que Fui Y Caminé Toda La Mañana No Había Casi Nadie En Cementerio A Es Ahora Yo Estoy Seguro Que Habrá Habido Una O Dos Personas Más De Eso No Porque No Toda Casi Desierto En Cementerio Y Cuando Voy Para Para Al Lado De Avenida Francia Paso Por El Donde Están Las Tumas De Los Profesores De La Universidad Nacional De Rosario Y Como Yo Fui Alumno Soy Alumno De La Facultad De Derecho Quise Saber Si Había Algún Profesor Que Haya Sido Profesor Mío Y Entro Al Lugar Había Solamente Una Pareja Con Un Perrito Que Se Fue Y Yo Me Quedo Solo En El Mundo Que Me Quedo Solo Que No Había Absolutamente Nadie Eso Lo Tengo Seguro No Había Nadie En El Lugar Paso Me Empiezo A Ir Del Lugar Y Cuando Yo Paso Al Lado De Una Tumba Es Una Cosa Increible Que Yo Todavía No Me Puedo Creer Siento Como Pero Lo Escuché Con Claridad Pero Con Claridad No Fue Una Sugestión Un Golpeteo Dentro De Una De Las Tumbas Pero Fuerte Como Si Alguien Pegara Con Un Llavero A Un Mármol La Verdad Que Me Paralizado Porque Nunca Pensé Que Va Escuchar Eso Y Yo Lo De Seguro Que No Fue Algo Sugestivo Porque Yo Lo Escuché Claramente Y En El Lugar De Seguro Que No Había Nadie Es Más Me Quedé Un Rato Mirando Me Fijé Que Si Había Alguien No Había Nadie Y Me Fui Es Más Cuando Yo Fui A La Entrada Tampoco Estaba El Guardia Que La Persona Que Estaba En La Puerta No Estaba Tampoco O Sea Que Realmente Es Creer O Reventar Porque No Se Fue Un Golpe Clarísimo Que Venía De Esa Tumba Así Que No Se Un Misterio Bueno Saludos A Todos Marcos Bueno Soy Uruguayo Y Vivo En Australia Con Mi Novia Somos Amos Uruguayos Y Trabajamos En Una Granja En El Trabajando Solo Nosotros Ya sea Juntando La Fruta O Podando Los Árboles Siempre Nos Parecía Ver Como Que Refilón Que Había Alguien Mirándonos Y Siempre Estábamos Solos Lo Que Podemos Ver Es La Amistad Del Cuerpo De Alguien Que Está Parado Entre Los Árboles Mirando Hacia Nosotros Y Cuando Damos Vuelta Mirar Es Como Bien Que Es Y Nosotros Pensábamos Que Era Nuestro Jefe Que Se Escondía Para Ver Si Hacíamos Trabajo O Si Hacíamos Todo Bien Pero Él no Era Porque Ese Patio Queda A 3 Kilómetros De la Casa Y Siempre Él Maneja Su Moto Y Siempre Escuchamos Venir Si Llega A ser Él Y Bueno Incluso A Todo Esto Siempre Estamos Solos Con Con Mi Novia Trabajando Y Ninguno Fuma Y Podemos Sentir Olor A Cigarro Al lado Nuestro Y Nuestro Jefe Nos Contó Que En La Década Del 50 El Antiguo Deño De la Granja Murió En Un Incendio En Esa Época Todas Las Granjas De Acá Del área Cosechaban Tabaco Y La Forma De Curarlo Era Quemándolo Entonces Quizás El Fuego Se Esparció Y Provocó Su Muerte Además Nosotros Por unos Meses Vivimos En Un Contenedor De La Granja Y A La Noche Sentíamos Pasos Olor A Cigarro En Todo El Contenedor Sentíamos Como Raguñaban Las Ventanas A Todo Nuestro Jefe Nos dijo Que A veces Las Máquinas De La Granja Amanecían Prendidas La Luz Es Prendida Las Cosas Fuera De Lugar O Sea No Es Nada Malo Nosotros Como Que Ya Nos Acostumbramos A Verlo Y Bueno A Pesar De Que Australia Es Un País Nuevo También Tiene Su Historia Y Bueno Queremos Compartirlo Y Bueno Saludos Para Todos Mi Nombre Es Damián Y Quiero Compartir Una Historia Que Me Pasó Cuando Vivía En Lima La Cosa Es Que En El Centro Lima Cerca De La Plaza De Armas Debajo De La Iglesia Hay Unas Catacumbas Que Se Pueden Visitar Está Lleno De Hueso Es Un Osario La Cosa Es Que Un Día Fui A Uno De Sos Tours Siempre Iba Porque Me Gustaba Y La Cosa Es Que Estuve Investigando El Lugar Adentro Caminando En La Oscuridad Solo Y Bueno Nada Pasó Al Día Siguiente Fui A Mi Casa Era Un Domingo Me Acuerdo Me Levanté Normal Hice Mi Vida Normal Almorcé Al Mediodía Y Me Fui A Dormir Una Siesta Cuando Me Desperté De La Siesta En El Piso Era De Parque Había Un Pie Marcado Con Agua Era Agua Literal Es Como Si Hubiera Dejado Una Media Mojada Una Semana Y Se Hubiera Impregnado En El Suelo Pero Apareció En El Transcurso De No Se Dos Hores Más O Menos Que Me Habría Dormido Y No Lo Podía Quitar Del Piso Y Fue Increíble Porque Me Desperté Asustado Y Yo Había Cerrado Mi Puerta Con Seguro Nadie Había Entrado A Mi Casa Nadie Estaba Ahí Y No Había Forma De Que Eso Había Aparecido Era Un Pie Izquierdo Y No Le Encuentro Explicación Y Hasta Ahora No Le Encuentro Ninguna Lógica Porque Apareció Eso Pero Después Lo Relacioné Con Las Catacumbas No Supongo Que Quizá Una Energía Un Espíritu O Algo Me Siguió Hasta Mi Casa Y Bueno Después Recuerdo Que Los Días Siguientes Ocurrieron Cosas Medias Malas No Lo Quiero Relacionar Con Eso Correctamente Pero Tuve Bastante Mala Suerte Con Eso Y Bueno Con El Tiempo Fue Desapareciendo Más o Menos Tuvo Una Semana En El Piso La Marca Y No Se Iba Y Eran Como Micro Puntitos De Agua Con La Forma De Un Pía Izquierdo De Un Niño Así Que Bueno Esa es Mi historia Yo Soy De Rosario Y Nada Les Mando Un Saludo Grande Y Siempre Escucho Su Program En Las Noches Les Mando Un Saludo Grande Y Hasta Luego Lo Pasó Muy Muy No hace Mucho Es Soñar Con Con La Tía De De Mi Actual Novia Sin Yo Conocerla A La Tía Siempre Que Me Pasó Ella Estaba Sentada En La Punta De La Cama Y Una De Las Primeras Cosas Que Cuando La Veo Lo Que Me Dice Es Que La Cuide Que La Trate Bien Que La Cuide Lo Que A Ella Le Faltó Cuidarla Y Cosas Así Y Me Deja Mensajes Para Ella Eso Me Habrá Pasado Dos Veces Se Lo Cuento Yo A Mi Novia Le Explico Mira Le Digo Lo Primero Que Le Dije Soñé Con Una Mujer Así 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 Tenía Pinta De Gringa Pelo Castaño Tenía En la Parte De Arriba Algo Con Florcitas Chiquitas Violetas Y En la Parte De La Cintura Para Abajo Algo Azul Un Vestido O Algo En Ese Momento Ella Se Larga A Llorar Y Me Dice Que Así Es Como Se Fue La Tía De Ella O sea Exactamente Así Yo En Hace Momento Me Quedé Helado Porque No había Soñado Nunca Con Alguien Que No Conozco O Haber Recibido Mensajes Para Alguien Así Fueron Dos Veces La Tercera Vez Que Me Paso La Cuarta Mi Novia Estaba Trabajando Era Un Fin De Semana Era La Mañana Entonces Como Yo Tenía Que Buscarle El Trabajo Y Yo No Me Quería Dormir Me Recuesto En La Cama Vestido Me Pongo A Ver La Tele Y Para Dormirme Veo La Tele Aparentemente Sé que Me Quede Dormido También Pero Vuelvo A Soñarla Está Sentada En La Punta De Mi Cama Y En La Charla Habrá Durado Lo Que Dura Una Charla En La Parada Del Colectivo No Se Treinta Segundos Un Minuto Me Deja También Un Mensaje Que La Cuide Que Hátele Bien Que Se Porte Bien Y Lo Que Se Me De Preguntarle Es ¿Y Cómo Yo Sé Que Sos Vos? Porque Me Queda La Duda O sea Cómo Yo Sé Que Sos Vos La Tía De Ella Y Me Dice Y Bueno Si No Me Crees Preguntale A Ella Sobre Un Mono En La Familia Y Desaparece En Lo Que Podría Uno Parpadear O sea Parpadeas Y Desapareció Quedó Todo ahí Me despierto Media hora Antes de que Ella salga De trabajar Me cambio Me calzo La voy a buscar Y antes De yo Comentarle Lo que Pasó Le hago La pregunta ¿Qué tenía Que ver O si Había Una Relación O si Había Un mono En la Familia A lo Que Me Responde Que Sí O sea Lo primero Que yo Pensé Es que Hace Un mono O sea Yo Lo primero Que pensé Es que Tenían Un mono En la Familia Y No Resulta Que Ella Tenía El peluche De un Mono Y Que Lo Sabía Toda La Familia Y A Agarró un escalofrío Que Me fue Desde la Nuca Hasta Por debajo De la Cintura Y Esa fue La última Vez Que Que La vi O la Percibí A lo Mejor Si En verdad Era Ella A lo Mejor Ya Pienso Yo Que Se fue Más Tranquila O Ahora Si Verdaderamente Está Descansando Sabiendo Que Está Con Alguien Que La Cuida Entonces Se Siente Más En Paz Es Lo Que Quiero Pensar Y Lo Que Me Deja Más Tranquilo Si Escuchas Ruidos En La Casa Del Lado Y No Hay Una Casa Al Lado Tranquilo Estás Protegido Escuchas La Noche Paranormal Hasta La Medianoche Hasta La Medianoche En La Pop 115 Bueno Hace una historia un poco vieja Yo era Iba a la secundaria todavía Y me pasó en la casa donde Bueno Vivía con mis padres Que es una casa bastante particular Digamos Pasan varias cosas Y me pasó una vez Yo bueno Iba a la escuela A la secundaria A la mañana Y me levantaba un rato antes A desayunar Estaba sentada Y en mi casa Dormía en toda esa hora Estaba sentada en la cocina Tomando un té con leche Me acuerdo bien Con unas galletitas Y entonces veo Veo una señora Que se asoma Y me mira Y se vuelve a meter ¿No? En el pasillo Como mi mamá A veces se levantaba Al baño a esa hora Y a veces yo estaba En el baño Entonces bueno Me preguntaba Si salió o no Yo pensé Automáticamente El cerebro La asocia Bueno Que era mi mamá Bueno No le di Importancia Se vuelve a asomar Y me mira Se la miro Y se vuelve a meter Digo Bueno ¿Qué pasa? Y en eso entonces Que hace esa segunda vez Yo le digo Mamá ¿Qué querés? Mamá Y le empieza a llamar Y nada Entonces bueno Y me levanto Voy hasta la pieza De mi mamá Y mi mamá Estaba profundamente dormida De hecho La tuve que Sarandear un poco Para que se despierte Y le pregunto Mamá ¿Vos recién te levantaste Para ir al baño? Y me dice que no Bueno Y se despertaron los dos Con mi mamá Y mi papá Y en realidad Después cuando yo Recuerdo en ese momento ¿No es cierto? La señora que me miraba En realidad Una señora vieja Canosa Y de camisón blanco No era mi mamá Pero bueno En ese momento Yo la asocié con mi mamá Y esa es bueno Es una de las historias Que tengo para contar En otro momento Si me animo Puedo contar más Pero bueno En otro momento Para no ser muy largo Este audio Te mando otra Bueno Genial el programa Y espero que sigan Besos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Buenas tardes Lo que paso A detallar Me sucedió El pasado 18 de septiembre A la madrugada Después de las 4 de la mañana Volviendo De Rosario Por autopista Rosario Santa Fe Yo vivo en San Lorenzo Venía En la autopista Calculo yo A la altura De Capitán Bermúdez O Friario Beltrán Veo adelante mío Una persona Que cruza Con una bicicleta En mano Pero la imagen Que yo veo Es como blanquecina Algo raro Para lo que uno Normalmente ve Acelero un poco más Para ver A esa persona Una vez Que hubiese cruzado La mano De la autopista Y Cuando llego a la altura Del cruce de esta persona No veo a nadie Solamente veo El warrail Y del otro lado Digamos Hacia mi derecha No veo a nadie Esto me llamó Poderosamente La atención Yo no descreo De Este tipo De apariciones Paranormales Pero nunca me había sucedido En mi vida Es más Yo siempre creí Que yo no era Una Persona propensa A ver Este tipo De De Hechos Sin duda Que Después de la vida Algo iba a haber Y no sé qué Pero todo esto Me dejó pensando Bueno Simplemente Quería compartir Esta Vivencia Este hecho Bueno Espero que alguno A lo mejor Sepa deducir Algo de lo que Me sucedió Muchas gracias Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De Los demonios Que caminan Entre nosotros En primera persona Algunos van a creer Que todo esto Que os voy a contar Es mentira Que soy un asesino De mierda Que busca redención Si tuviese El don De ser cuentista Lo usaría Para hacer plata Y no tener Una condena En un lugar Donde voy a defecar En un agujero Hasta el fin de mis días Allá por el año 1972 Empezó todo Yo era un pibe Que iba a catequesis Obligado Sin embargo Terminé siendo bueno En eso de ser monaguillo Me gané la confianza Del cura Sin tener que pasar Antes por sus manos Cierta vez Vimos gente rara Viniendo a la iglesia Uno de mis amigos Me dijo Estos tipos Hablan en italiano Lo sé porque Lo vi en una película Andá Andá y buscá Que seguro Le trajeron un vino rico Como un tonto Hice caso Quise entrar En la sacristía Y vi que estaba Bajo llave Pensé que tenían razón Mis amigos Cuando el cura Se ausentó Un momento Aproveché Y con un alambre Forcé la cerradura Yo conocí el lugar Porque solía ir a barrer Y por eso Me di cuenta Que ahí había algo Que antes no estaba Encima de un ropero Donde el cura Guardaba sus ropas Había un jarrón dorado Era bastante alto Corrí una silla E intenté alcanzar aquello Pero no pude El objeto Se me resbaló De las manos Y se fue a dar Contra el piso Pensé que el piso Iba a quedar Empapado de vino Pero aquel jarrón Liberó algo parecido A incienso Yo comencé a toser La silla donde me había subido Se tumbó Las luces se prendían Y apagaban Salí corriendo de ahí Y me choqué con el cura Me miró severamente Pero no dijo nada A los pocos días Pasó algo en el pueblo Un tipo Que trabajaba En una chacra Había matado A martillazos A toda su familia Estaba prófugo Días más tarde El cura En persona Vino a mi casa Yo pensé Que iba a contar A mis padres La cagada Que me había mandado Pero en lugar de eso Él preguntó Si podía ir con él Para ayudar En cosas de la iglesia Mis padres No pusieron objeción Y yo tampoco Fuimos en su auto Y cuando vi Que pasábamos De largo de la iglesia Ya presentí Que algo no estaba bien El cura manejó bastante Hasta una zona Alejada de la ciudad Llegamos a una especie De casilla maltrecha Me indicó Que entrase El horror Se apoderó De mí Cuando vi A un tipo obeso Sentado Y amordazado A una silla El cura Me preguntó Si lo conocía Ahí recordé Las noticias De la tele Era el que había Asesinado A su familia Jamás Pude entender Como el cura Redujo El sol A semejante Mastodonte El hombre de Dios Me extendió Una pistola Yo le grité Que estaba loco Que no iba a matar Al tipo Entonces Mediante una voz seca Me dijo Esto ya no es una persona Míralo bien Culpa de eso Que rompiste Fueron liberados Seres maléficos Yo observé Con atención Al hombre obeso Levantó la cabeza Abrió los ojos Y pude ver Como uno comenzaba A salirse ligeramente De la cuenca Me sonrió Perversamente Y la piel De su mejilla Se abrió Mostrando la carne Yo me puse A vomitar Pero como si eso No importase El sacerdote Siguió hablando Eso que rompiste Tenía un sello El cuerpo humano No lo aguanta Mucho tiempo Ya viste Como se deshace Pero solo vos Podés matarlo Miré al cura Con la boca abierta Me estaba extendiendo Una pistola Yo solo tenía Catorce años No era un asesino Cuando volví A mirar al tipo obeso Este comenzó A reírse Y el ojo Que antes tenía Casi salido Ahora Lo tenía colgando Ahí me di cuenta Que eso ya no era Un ser humano Tomé la pistola Y le volé La tapa De los sesos El sacerdote Luego me lo explicó Mejor Él tenía una especialidad Un don Para detectar demonios Le habían enviado Estos demonios Sellados Desde el Vaticano Para probar Sus habilidades Yo cometí La torpeza De liberarlos La siguiente vez Fuimos a la provincia De Córdoba Pusimos a mis padres La excusa De un retiro espiritual En un pueblito Estaban desapareciendo Niños Había sido Que una monja Anciana Que vivía En las sierras Se los estaba comiendo La ultimé a machetazos Me acuerdo Que tuve que cortarle Los brazos Para que deje De arañarme Primero fui Por la cabeza Pero a pesar De eso Siguió muy brava La vieja Fueron muchos años De recorrer el país Buscando a los demonios Que andaban sueltos Muchos de los asesinatos Que adjudicaron A famosos asesinos Seriales Fueron obra mía Crean o no Asesinos en masa Asesinos en la ruta Y asesinos en serie Creo que lo peor Fue cuando tuve que matar A un niño Pero créanme Si lo hubiesen visto Dudarían Aquella cosa me mordió Y casi me arranca un dedo Era un pibe de la calle Que salía a matar Sin robar nada No quiero contar Todos los casos Pero cuando los tenía Frente a frente Me daba cuenta Que eran demonios La cosa tomó Un giro macabro En 1985 El sacerdote Se puso muy enfermo Y mágicamente Dejaron de aparecer Los demonios Yo incluso Fui solo A confrontar A un pederasta Pero me encontré Con un tipo Común y corriente Al que de igual forma Molía palos Ya muy enfermo Mientras lo fui a ver Al hospital El sacerdote Me dijo Estoy en las últimas Sacá de mi maletín Los libros Ahora vos Vas a tener El legado Yo le hice caso Saqué aquello Pero me espanté Al revisar los libros Y ver su contenido Eran invocaciones Y rituales Increpé a ese Que creía mi amigo Riéndose me dijo ¿Cómo te pensás Que vienen acá? Hasta en el Vaticano Saben que ganamos Más poder Si tenemos enemigos No soporté Aquella mentira Esa traición Toda esa pobre gente Eran conejillos De India Para que el sacerdote Liberara demonios Sin que yo Me diese cuenta Tomando una almohada Lo asfixié A él mismo Ese fue el crimen Por el que me dieron Perpetua Matar a una persona Indefensa Matar a un hombre De Dios La peor parte De aquella mentira Era que yo Tenía el poder De liberarlos El sacerdote Solo buscaba Un compañero En su oscura aventura En la cárcel Donde las malas energías Se acumulan Fui recibiendo La visita De todos los endemoniados Que fui asesinando Ya no me sentía poderoso La primera noche Que vi en mi celda Al hombre obeso Con la cabeza abierta Por el balazo Grité sin parar Me trasladaron A un pabellón psiquiátrico Pasé ahí Muchos años Finalmente Aprendí a convivir Con aquello Cuando dejé de temerles Dejaron de molestarme Pero hay un motivo Que me impulsó A contar esta historia Cuando dejé de temerles Comencé a verlos Con más claridad Algunos no destruyen El cuerpo de los humanos Que habitan Me acuerdo el caso De un guardia cárcel Especialmente perverso Y sádico Yo podía ver El lado demoníaco De su rostro Lo terminé apuñalando Cada vez era más evidente Lo veía en la tele En las noticias Estrellas de la música Políticos Empresarios Lo veo en los ojos Y me doy cuenta En 2015 Tuve una extraña idea Escaparme Y aniquilar en masa A la mayor cantidad De ellos Logré escaparme Junté lo necesario Estuve muy cerca No van a poder creer Lo que estaba planeando Pero desistí Son demasiados Y cada vez más Volví a la cárcel Yo solo Y esa misma noche Me apuñalé Cada globo ocular Con un vidrio Ya no aguanté más Ver lo que nadie ve Como los ojos Se desvían Y las facciones Se van disfigurando Finalmente Me dieron la libertad Y el Estado Me asignó A un acompañante Por mi discapacidad visual Fue con esta persona Que tuve la suficiente confianza Para contarle mi historia Es esta misma persona La que me ayudó A que esta historia Pudiese llegar a destino Una persona Que me creyó Y tampoco siente asco De los actos Que yo cometí Propongo el reto Si mi historia No es creída Ustedes que si pueden ver Salgan a la calle Sean parte de la multitud Observen a su alrededor Seguramente Van a poder ver a Los demonios Que caminan Entre nosotros Esta historia Es real La pop Esta es La historia real Contada en primera persona De La maldición De la ruta 9 Tomo conocimiento De esta historia De manera personal Un hombre Con su padre De nombre Carlos Se acercaron a mi Para contarme Sobre ella Carlos El protagonista De esta historia Me la contó En primera persona Y me dijo Cuando fue la época Del golpe militar En Argentina Yo trabajaba Para una empresa Transportadora Que mayormente Realizaba viajes Hacia Santiago del Estero Y a la provincia De Santa Fe En una oportunidad Allá por 1976 Manejando por la ruta 9 Pasando la localidad De Loreto En dirección A Santa Fe Tuve una experiencia Que me cambió La vida para siempre Atravesar aquella ruta En ese tiempo Era verdaderamente Una odisea Una ruta muy oscura Con poco mantenimiento Llegando al límite De la provincia Veo un jeep militar El cual me detiene Para un control Esto era algo Muy común Estábamos en medio De un gobierno De facto Unos pocos kilómetros Más adelante Luego de superar El control Se largó Una lluvia torrencial Así que me vi forzado Primero a disminuir La velocidad Poner las luces De baliza Hasta encontrar Un lugar en la banquina Para poder estacionar Mi camión La caída del agua Era tan intensa Que prácticamente El limpia parabrisas No daba abasto La visibilidad Era nula Luego de unos metros Empiezo a ver Que la banquina Se ensancha Decido estacionar Apago el camión Solo se escuchaba La lluvia Baldazos de agua Sobre el parabrisas Unos pocos metros Más adelante Veo un árbol Muy grande El viento era tan fuerte Que pensé Que en cualquier momento Se rompían Las ramas del mismo Pasó una hora La tormenta Había mejorado un poco Seguía lloviendo Pero por lo menos Veía un poco más Algo de pronto Me llamó la atención Vi Como una rama Muy grande De ese árbol Se comenzó a mover De forma muy rara Hice un esfuerzo Para fijar la mirada ahí Y pude apreciar Que en la punta De esa rama Había como una tela De color De color negro Que se ondeaba Por el viento Me pareció extraño Por el hecho De no haberme percatado Antes de ello No sé por qué Prendí las luces altas Y allí la vi Una mujer en cuclillas Sobre la rama del árbol La tela que flameaba Era parte de su vestidura Esta levantó su rostro Saltó del árbol Y comenzó a caminar Hacia mí Yo en mi desesperación Decidí apurarme A colocar los seguros A la puerta Pude ver aterrado Un rostro demacrado Pálido Con dos cuencas oscuras En las órbitas De los ojos La piel pegada A sus huesos Arranqué el camión Lo más rápido que pude Salí de ahí Quería aumentar La velocidad Para dejar atrás Aquel lugar Pero la tormenta Me impedía hacerlo Después de unos Veinte minutos De manejar Estaba rezando Sin cesar Una voz Proveniente De la cabina De atrás La que se usa Para descansar Cuando hay viajes Muy largos Me llamó Por mi nombre Carlos Imaginen el terror Que sentí Una ruta desolada Con nadie A quien recurrir Lo más espantoso De todo Es que por el retrovisor Vi como en la cama De la cabina La tela oscura Estaba desplegada A lo largo de ella Y sobre esta La cabeza De aquella mujer Se movía De un lado Para el otro Como flotando En el aire Esto me espantó No se veía el cuerpo Era solamente La cabeza Que me miraba Y se reía Jamás en mi vida Sentí tanto miedo Sin darme cuenta Comencé a acelerar El camión a fondo Hasta que en un momento Siento una mano Sobre mi cabeza Tirándome de los pelos Muy fuerte Hice el intento De soltarme Pero no podía Durante ese forcejeo Escuchaba la respiración De aquella mujer Perdí el control Del camión Y terminé volcado Me salvé Por llevar el cinturón De seguridad El camión Quedó volteado Con la puerta Del acompañante Para arriba La parte del conductor Donde yo estaba Estaba pegado A la tierra Atrapado En la cabina Del camión Veía como aquella mujer Asomaba su rostro Por la ventanilla Del acompañante Un rostro inexpresivo Que me miraba Como si fuera la muerte Que venía a reclamarme Solo rezaba De la impotencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Cuando dije amén La mujer desapareció Empecé a escuchar sonidos Una sirena Un vehículo se estacionaba Cerca mío Bajan dos hombres Que empiezan a gritar Si hay alguien con vida Que hable por favor Si hay alguien con vida Que hable Con mucho esfuerzo Vi un grito ahogado Acá Y estos apresuraron A socorrerme Me preguntaron Que había pasado Y además Yo en un primer momento No quise decir nada Sobre esa aparición Porque tenía miedo De quedar en ridículo Fue rápido Hacia el control militar Para solicitar ayuda Como a la hora y media Regresa el camionero Con cuatro militares Con cuatro militares Un sargento Y tres soldados rasos Después de practicarme Primeros auxilios Me piden explicaciones De lo sucedido Con mucho temor Les relaté Todo lo que viví Uno de los soldados El más joven Me cuenta Que una hora antes Del momento En que yo había pasado El control Una pareja Que volvía De Santa Fe Se detuvo Y explicó Cómo una mujer Se cruzó en la ruta Poniéndose en el medio De la carretera Pudieron esquivarla Por poco Pero el auto Extrañamente Empezó a fallar Y se les quedó Estando los siete reunidos Yo, los dos camioneros Y los cuatro militares Como a treinta metros De donde estábamos Escuchamos de pronto Un grito espeluznante De una mujer Al apuntar con los reflectores Vimos a una mujer Parada en el medio De la ruta La cual se encorgó Y comenzó a caminar Hacia los matorrales Desapareciendo allí Todos nos quedamos Sin hablar Todos nos asustamos Por esta situación paranormal Los camioneros Esperaron a que amaneciera Para poder continuar el viaje Los militares me acompañaron Hasta que una grúa Me pudo auxiliar Desde ese día Evito viajar de noche Aun cuando Esto me implique Perder el trabajo Nunca más quise volver A manejar de noche Solo Dicen que la ruta nueve Está maldita Creer o no Es la ruta Que más vida se llevó En nuestro país Contra una Ha sido uno de los motivos Sí, nos viene a avisar Esta persona Esta persona debió ser rescatada De entre los hierros De la auto Honda Accord Del año 81 Buenas noches Buenas noches Gracias por la ruta Gracias por todas las noches Y bueno Aprovecho para saludar Al Facebook A todos los amigos De Héctor Rossi Que cada vez somos más Hola, hola Héctor Hola, hola Mona ¿Cómo están? Soy Vicky de Lanús Y estoy aprovechando Ya que estoy de vacaciones Para mandarles saludos Ya que cuando estoy en Buenos Aires En este horario Estoy trabajando Bueno, quiero aprovechar Para felicitarlos Por el programa Y bueno Y lo mejor Para ustedes Y bueno Uno de estos días Voy a llamar Para contarles Una de mis historias Paranormales Un beso grande Casi las 12 de la noche En toda la Argentina Gracias por acompañarnos En este super jueves 3 de noviembre del 2022 Mañana viernes Volvemos en vivo A las 8 de la noche Para cerrar La noche paranormal La semana paranormal Sonido del pro Jetzt La muerte de la noche Mañanagenes Feca suffered La muerte de la noche La muerte de la noche La muerte de la noche Gracias.